Gracias. ¿La imagen empezó? Perfecto. Sí, perfecto. Listo, Héctor, estás en vivo y en directo. Perfecto. Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. Ralph Martson. Muy buenos días, primero que todo, a todos los presentes. El día de hoy entonces vamos a dar inicio a la actividad COVID-19, el virus, las terapias, el impacto social y los esfuerzos para combatirlo en nuestro país. Esta sesión ha sido organizada por lo que es el grupo Ranking UP, que está conformado por profesores e investigadores de la Universidad de Panamá en diferentes disciplinas, dedicados en altercer la investigación, docencia, extensión y gestión de nuestra máxima casa de estudios. Este es un grupo que ha venido desarrollando diferentes actividades a nivel nacional en pro, en este momento, pues, de la pandemia, en pro de buscar unos nuevos mecanismos para evitar, así, aumentar los casos que tenemos en el país. Nosotros el día de hoy, pues, vamos a contar con expositores de alta calidad, como el doctor Alex Martínez, representando la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Panamá, a la doctora Yvonne Torres, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, al doctor Miguel Ángel Cañizales, en el comportamiento social en pandemia y post-pandemia, también de la Universidad de Panamá, específicamente de la Facultad de Psicología, y a la doctora Milena Gómez, pues, la secretaria adjunta de Senací. Vamos a iniciar, entonces, con la primera presentación. Les recordamos a cada uno de los expositores que tenemos 25 minutos de exposición para, entonces, mantenernos dentro del margen del tiempo y así poder llevar esta... Buen día, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfectamente, doctor Alex. Perfecto, Nerva, gracias, gracias. Es que vi que se congeló, pero no sé si fue esto. ¿Tengo una bajada? Sí, una bajada. Sí, perfecto, perfecto. No, sí, eso es lo que pasa con la tecnología. Sí, disculpen, algún inconveniente técnico. Bueno, seguimos con la presentación del doctor, que también cuenta con un doctorado en microbiología médica, con énfasis en biología molecular, de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Tiene múltiples aportaciones en el área de becas, principalmente en el programa Senací, en becas doctorales, junto a la Universidad de Panamá. Es profesor titular 2 de tiempo completo del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Escuela de Biología, de la Facultad de Ciencias Naturales de SACA y Tecnología. Es investigador en los laboratorios de microbiología experimental y aplicada también de la Universidad de Panamá. Coordina la maestría de microbiología ambiental de esta misma facultad. Y se ha destacado en áreas de investigación como biología ambiental, animal y clínica, diagnóstico viral, cultivo celular, detección de bacteriófagos, microbiología ambiental, entre otros muchos campos de la investigación. Así que, sin más, los dejo con el doctor Alex para que diserte sobre el tema relacionado. Sí, buenos días a todos los participantes. Héctor, gracias por la introducción. Bueno, este es un gran esfuerzo, como dijo Héctor, de un grupo de profesores investigadores que estamos tratando de impulsar un poco más la investigación en la Universidad de Panamá. Voy a entrar directamente a la conferencia. Vamos a hablar un poquito sobre el estado del arte del SARS-CoV-2 en esta pandemia y post-pandemia que es muy interesante. Voy a hablar un poquito sobre el virus, de la epidemiología tradicional, la epidemiología molecular. Y voy a hablar del impacto que ha tenido un poquito sobre, no tanto en la parte clínica, porque esa no es mi especialidad, sino en la parte ambiental y en la parte... Bueno. Doctor, se le apagó el micrófono. Bueno, como les comentaba, voy a compartir de nuevo la pantalla. Disculpen. Bueno, los coronavirus son virus de ARN, cadena simple, son virus que son relativamente entre los grandes y pequeños, son medianos, tienen un genoma de aproximadamente 30 kilobases, que es un ARN, cadena simple, polaridad positiva, causan infecciones desde leve, refriados comunes, que fue en su momento, en el siglo pasado, como fueron identificados, hasta lo que estamos viendo ahora, que produce infecciones en el tracto respiratorio inferior, infecciones graves, como neumonías atípicas. Pero junto a eso se han identificado otros síntomas que producen los coronavirus y uno de los más importantes son, es la gastroentería. En el siglo XXI ha emergido. ¿Qué significa la palabra emergencia? Se crea un virus nuevo. Ha emergido una cantidad importante de coronavirus desde el 2002, cuando emergió el SARS-CoV. En su momento, en el 2002, casualmente, también en el área de China, pero aparte de eso, emergieron el NL-63, en el 2004, el HKU-1, en el 2005, el MERS, también en el 2012, que está asociado a, vamos a hablarlo más adelante, al vector, en ese momento, que es el caballo, el SARS-CoV-2, que emergió el año pasado, que se dio en diciembre, en la región de Wuhan, China. Bueno, los coronavirus tienen, aquí hay unas micrografías electrónicas, de transmisión en tensión negativa, se ve en la forma, por eso que le pusieron ese nombre, las espículas que sobresalen, una de las más importantes, que es la glicoproteína de la espícula, que es la que hace que el virus entre a las células, debido a que los virus son parásitos infracelulares obligados, le dan esa forma de corona, por eso que viene el nombre de coronavirus. Son virus también que tienen una envoltura, eso es importante conocerlo, hay virus que son sin envuelta, y hay virus que son con envoltura, el virus del grupo de coronavirus son con envuelta, y muchos de ellos, de los virus respiratorios, que es el comportamiento que tiene ahora mismo, el SARS-CoV-2, se comporta como un virus respiratorio, la gran mayoría de los respiratorios son con envoltura. ¿Qué significa envoltura? Bueno, cuando ellos se replican, que hacen su ciclo replicativo, cuando saben, se llevan parte de la membrana celular de la célula, donde se está replicando, ellos utilizan la maquinaria productora de proteínas, para producir sus propias proteínas, tanto proteínas que no son de la estructura, que son proteínas que lo ayudan a replicarse, y las proteínas que son, que forman o que conforman el virión, o la partícula viral. Bueno, los coronavirus, antiguamente, en el siglo pasado, finales del siglo pasado, con la era genómica, ahora se habla de cuatro grupos, no antigénicos, sino se habla de cuatro grupos genéticos, básicamente, el alfa, el beta, el gamma, y el delta coronavirus. A nosotros nos interesa principalmente a los beta coronavirus. ¿Por qué nos interesan los beta coronavirus? Porque los beta coronavirus es donde han emergido el SARS en el 2002, el MERS, y el SARS-CoV-2 en diciembre del 2019. Le abro un paréntesis para señalarle, vamos a hablar un poquito más adelante, y yo trabajé en mi tesis de maestría, en la Universidad de Costa Rica, con el coronavirus bovino, un primo hermano, de el SARS-CoV-2. Esto, el genoma, de cinco primas a tres primas, el genoma se comporta como un ARN mensajero, ¿qué significa que se comporta como un ARN mensajero? Que su genoma es infeccioso. ¿Qué significa que sea infeccioso? Que si nosotros sacamos, extraemos el genoma del coronavirus, y lo inyectamos, por técnicas de biología molecular, o como balística, o microinyección, este genoma entra al citoplasma de la célula, y utiliza la maquinaria productora de proteínas de la célula, donde nosotros estamos insertando el genoma. ¿Por qué le hablo de que se comporta como un ARN mensajero? Bueno, el genoma tiene, en su extremo cinco prima, tiene un capuchón siete metilguanosina, y en el extremo tres prima, tiene una cola polial. Así se comportan, o es la forma de un ARN mensajero. ¿Por qué le explico esto? Porque el ARN mensajero es la molécula que va a llevar, desde los genes de la célula, va a llevar la información genética a los ribosomas, para producir las proteínas no estructurales y estructurales del virus. Esta es la conformación del genoma, de cinco prima a tres prima, vemos que dos tercios del genoma está conformado por genes que van a producir proteínas no estructurales, que van a ayudar a la replicación del virus. Y el otro tercio, que está en el extremo tres prima, es de las proteínas estructurales. ¿Sí? ¿Qué son las proteínas estructurales? Bueno, son los que van a producir esa célula, o ese virión. Aquí vemos la diferencia del genoma. ¿Sí? De los alfa, difieren un poco, si ustedes ven, no tan específicamente, pero sí hay diferencias. Los beta, ya ven aquí el SARS-CoV, el SARS-CoV, el MERS, y este es un coronavirus murino. Y aquí está el gamma y está el delta. Difieren en algún sentido el genoma. Por eso que se los muestro. ¿Sí? La transmisión generalmente, ya ustedes lo conocen por todo lo que hemos repetido, se ha repetido a nivel nacional y a nivel internacional, vía aerosoles, y llega a la mucosa nasal. En la mucosa nasal, las células de la mucosa nasal, principalmente la nasofaringe, permiten que el virus se replique inicialmente, se replica, aumenta su concentración o partículas virales, y se produce una primera viremia, que va en la sangre, y que se puede detectar en corto tiempo, para diseminarse entonces a los siguientes sitios de interés. En este caso, vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, como yo les comentaba, la glicoproteína S, que es la proteína de la espícula, básicamente, ella interactúa, y su receptor, ya está identificado su receptor, que es el AC2. Esta es una enzima que tiene que ver con la angiotensina, y esta enzima difiere de otros SARS-CoV-2, perdón, de otros coronavirus o beta-coronavirus. Este es el mismo receptor que usó en su momento el SARS-CoV-2, y este sitio que se ha venido estudiando es el sitio o el dominio de unión del receptor, y se ha visto que este dominio está en la región S1. La proteína de la espícula, para poder encontrar su receptor, utiliza, sí, enzimas digestivas o enzimas o proteasas que tienen que cortarla y producen dos segmentos, el S1 y el S2. El S1 es el que está más afuera, y se identifican diferentes tipos de coronavirus. La posición de este dominio de unión de receptores. ¿Por qué le comento esto? Bueno, que muchos medicamentos o antivirales van contra este sitio o este dominio de unión hacia el receptor celular. Esto es lo que le comento. Ya en el SARS, en el 2002, se había identificado que este receptor, el AC2, en el MERS se había identificado también el receptor que es diferente al SARS, y en los estudios que se hicieron en este año, se encontró que el AC2 también ayuda a la entrada del virus a la célula. ¿Cómo entra el virus a la célula? Por una endocitosis mediada por receptor casualmente. Este es el ciclo de la replicación, lo que le estaba comentando, el virus reconoce al receptor AC2 por el dominio de unión a receptores que está en el S1, él entra, la membrana se fusiona con el endosoma primario, se acidifica ese endosoma primario y desestabiliza la cápside del virus que es una cápside icosaédrica y libera entonces el genoma al citoplasma. Y como se comporta como un ARN mensajero, inmediatamente él va hacia los ribosomas, perdón, produce ARN mensajeros secundarios para producir las proteínas, las poliproteínas que van a producir las proteínas no estructurales que tienen que ver con la replicación del virus. Pero aparte también va a producir ARN mensajeros que van a ir a los ribosomas y que van a producir el mensaje y producir las proteínas estructurales. Son las proteínas de la matriz, la proteína de la espícula y la proteína de la envoltura y la proteína la nucleocapsida. La nucleocapsida tiene que ver con la unión de este genoma que se ha venido replicando, el genoma completo para producir entonces los viriones y los viriones entonces van a llevarse de esta vesícula, van a llevarse la membrana y posteriormente van a salir por exocitosis. Ese es el ciclo normal de los coronavirus. La patología, bueno, ya sabemos que produce una de las más importantes las neumonías atípicas severas que puede llevar a la persona a la muerte. Pero aparte, vamos a verlo más adelante, tiene una gama importante de signos y síntomas que vamos a comentar cuáles son los más importantes en un momento. La mediana de las personas con infección por SARS-CoV-2 a nivel mundial se estima entre 55 a 59 años. Ya sabemos que el rango va desde 1 a 98 y que entre 56 al 60 por ciento de estas personas infectadas son hombres. Todavía no se sabe por qué hombres, pero bueno, se está tratando de identificar que lo más probable que sean por las comorbilidades, que los hombres tenemos un poco más comorbilidades que la mujer. SARS-CoV-2 desde el inicio se observó mayor gravedad en pacientes de mayor edad, ya sabemos eso, y quienes presentan una comorbilidad, vamos a hablar dentro de un momentito de esa comorbilidad. La tasa de mortalidad del SARS en el 2002 fue del 10% del MERS del 36%. El MERS emergió en Arabia Saudita y se ha mantenido confinado en Arabia Saudita. El SARS-CoV-2 oscila por ahí a nivel mundial se está hablando en la actualidad se está hablando de un 2.3 o un 2.5 a nivel global, pero eso tiene que ver también con el lugar donde se está produciendo la infección y por eso tiene un rango entre 2.5 a 6.5% en Panamá. Ya sabemos que, gracias a Dios, el porcentaje de letalidad está oscilando entre 2 y 2.1, o sea, que está en el rango adecuado. Esto era lo que les comentaba esto de un estudio que se hizo con los primeros pacientes en Wuhan. Creo que fueron con los primeros 60 o 90 pacientes en Wuhan y se vieron estos son los los síntomas que más se evidenciaron con fiebre, tos seca, cansancio. Bueno, pero aparte de eso ya sabemos que con la experiencia de que hay pérdida del sentido de dolor, del gusto, dolor de garganta, molestias, dolores, diarrea, importante, conjuntivitis, dolor de cabeza, erupciones cutáneas y pérdida de color de los dedos. Estos son algunos síntomas que se han identificado importantes, pero aparte de esto sí tenemos que resaltar en este punto los asintomáticos que juegan un papel importante inicialmente en en esta pandemia se decía que la carga viral de los asintomáticos no era una carga viral lo suficientemente alta para poder transmitir las partículas virales ese falso porque ya se ya se sabía en otras virosis sí que el 50% de las personas infectadas eran asintomáticos y el otro 50% producían síntomas aquí el rango está oscilando entre un 30% y un 35% asintomáticos es importante ¿por qué? porque esos son los más peligrosos en salud pública son personas que no presentan síntomas pero que tienen una carga viral importante y que pueden transmitir esas partículas virales a las personas que pueden tener comorbididad o una edad de 60 o 65 años que son los más afectados esto es la actualidad sí de de noviembre del 2020 de la OMS en epidemiología ya estamos viendo aquí los nuevos casos en los últimos siete días viendo hasta el 29 noviembre estamos viendo los cambios en nuevos casos en los últimos siete días estos los casos acumulativos ya vemos que las Américas por supuesto nos pasamos a Europa que el foco ya sabemos que el foco fue en Asia pero inmediatamente ellos pudieron contener ese foco eso se transmitió a Europa Europa ya vemos que Europa en su momento fue el centro de dispersión de este virus pero llegó a las Américas y las Américas se ha convertido en ese centro de distribución ya vemos que las Américas miren cuántos millones de personas superan y en la actualidad ya por las noticias y por las publicaciones sabemos que Europa tiene un repunte hay muchos casos y aquí estamos viendo las muertes y las muertes acumulativas en los últimos siete días hasta el 29 de noviembre esto es el panorama por 100 mil por un millón de casos por un millón de personas desde el 23 de noviembre hasta el 29 de noviembre y ya vemos estos casos por encima de 3 mil son los los más oscuros ya vemos que Estados Unidos México Estados Unidos Alaska y algunos países de Europa están jugando un papel importante igual el chocolate más y aquí voy a presentar perdón me pasé una lista de los casos en América ya sabemos que el número uno Estados Unidos pero es el número uno a nivel mundial Brasil también juega un papel importante México y ya vemos ahí que Panamá no está lejos de la cantidad de nuevos casos en este periodo estamos de de aproximadamente el 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 noveno país en las Américas ya vemos lo lo importante de esa transmisión comunitaria como se manifiesta y la cantidad de 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 muertos por millón de poblaciones que también es bastante bastante alta y aquí hay otros otros casos de las Américas solamente para presentarlo rápidamente y bueno aquí es Europa que ya hemos hemos ido viendo lo de el repunte que está habiendo en Europa los nuevos casos ya miren los nuevos casos en Italia en Rusia en Polonia bueno en realidad no no han podido controlar esto se lo traigo para que para que veamos veamos como los murciélagos y algunos otros vectores están jugando un papel importante para la adaptación de los coronavirus y eventualmente pasarlo a un animal intermedio que estamos viendo en este caso para llegar al ser humano entonces ya sabemos vamos a verlo un poquito más adelante que aquí está el MERS el camillo y los dromedarios dieron un papel importante y siguen siendo vectores importantes para la transmisión del MERS síndrome respiratorio del Medio Oriente y ya saben que el SAR es síndrome respiratorio agudo severo y aquí hay algunos algunos artículos donde señalan esa esa transmisión de persona a persona y de clúster familiares que lo traigo a colación por lo que está pasando en la actualidad en nuestro país donde se ha ido relajando ese 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 cuidado o esas barreras o esa burbuja que 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 las autoridades de salud están constantemente nos están diciendo y esos esos clústeres se están formando ¿qué pasa a nivel internacional? Panamá no lo ha hecho que es importante hacerlo se se conocen se llaman super dispersadores son personas donde la carga viral es tan alta que estas personas han transmitido las partículas virales a muchas personas se ha identificado una persona que ha sido el foco de infección de un clúster o de un grupo de 50 70 90 personas y eso son por eso que el diagnóstico es importante y bueno ya ya se ve que Panamá ha superado la los 10.000 análisis o diagnóstico de este virus que es fundamental para poder confinar a las personas y poderle dar seguimiento a sus contactos traigo también esto para que este es uno de nuestros colaboradores el doctor Charles Gerber el doctor Gerber es uno de los microbiólogos ambientales más importantes de Estados Unidos y del planeta él ya en el 2009 estaba identificando la sobrevivencia de los coronavirus en agua y en aguas residuales y también esto se lo traigo porque como yo les mencionaba en la diopositiva anterior si los murciélagos están jugando un papel importante en la adaptación de los coronavirus acuérdense que los murciélagos son mamíferos que vuelan por ser mamíferos tienen características muy parecidas a el ser humano que somos mamíferos y de otros animales y se hizo este estudio y se comparó coronavirus de murciélagos en China y se vio que prácticamente el genoma era un 99% entre un 97 y un 99% del SARS-CoV-2 actual y por eso que hacer estudios en murciélagos a nivel mundial debe ser un foco importante para darle la trazabilidad de estos nuevos coronarios esto se lo traigo epidemiología tradicional ya sabemos que el rango de edad bueno se habla de 15 a 89 años en otros países no se han afectado jóvenes o niños debajo de 15 años pero en Panamá sí ya vemos que el hospital del niño ha resaltado eso que ha habido síndromes por el SARS-CoV-2 en niños menores de 15 años eso es algo que tenemos que denotar y la media entre años de las personas afectadas en Panamá aunque los más afectados sean de 60 para arriba 60 65 años la media está entre 59 años porque ha habido personas por debajo de 60 años bueno aquí los principales ya les había comentado los principales las principales personas afectadas adultos mayores personas con afecciones clínicas preexistentes estas son las afecciones que más se han identificado en Panamá también estas afecciones también han sido señaladas personas con asma diabetes enfermedades del corazón hipertensión y porque juega un papel importante estas enfermedades se ha identificado en estas enfermedades o comorbilidades que el receptor celular de 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 bueno parece que el doctor ha tenido algún inconveniente técnico que la ¿Qué pasa que el virus, por ser un parásito intracelular obligado, entra a muchas más células y la carga viral cuando se replica es mayor? O sea que el impacto que produce esa carga viral es mucho mayor en estos pacientes. Esto es un árbol filogenético solamente para ir viendo cómo se va diferenciando los alfa de los beta coronavirus. En los beta coronavirus vemos que hay diferentes grupos, el A, el B, el D y el C. Y aquí hay algunos representantes tanto de murciélagos como de otros mamíferos. Vamos a verlo. Le traigo este árbol. Este árbol es de mi autoría. Este árbol, lastimosamente, no lo hemos publicado todavía. Esto fue de mi tesis de maestría. Nosotros hicimos un análisis filogenético de las muestras de coronavirus bovino que produjo un brote de gastroenteritis en ganado, tanto en terneras como en vacas adultas en Costa Rica. Y nosotros hicimos, de algunas de sus muestras, hicimos un árbol comparándolo con algunos coronavirus entre 2000 y 2001. Y también una muestra que mi director de tesis de maestría, en su momento, él hizo el doctorado en Alemania, se trajo una muestra de un niño que tuvo gastroenteritis que estaba asociado a una granja de ganado. Entonces, cuando nosotros analizamos esta muestra de este niño... Y vamos a verlo. Gracias. 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 Doctor. Y adelante. un bajón en varias partes de la ciudad con la luz así que en este momento estamos intentando ver si la doctora Ivonne se encuentra en la sala para que pase con la siguiente presentación Sí, yo estoy en la sala Doctora Sí, yo estoy en la sala Doctor, si quiere decir unas palabras de cierre en su conferencia, entendemos la situación es algo que pasa en esta modalidad para que entonces la profesora Ivonne para cerrar al final de la conferencia y disculpen de verdad este inconveniente pero bueno, estas son cosas que escapan que escapan de nuestras manos disculpen a toda la sala muchas gracias por su contenido antes de estar al día con la información de lo que ocurre con este virus que es nuevo su biología se desconoce por completo y estamos aprendiendo estamos aprendiendo día a día sobre el virus así que gracias Doctor sabemos que usted es un experto en estos temas y gracias por tenernos actualizado esto sobre el virus no, quería tocar antes que entrara la Doctora Ivonne que era una de las últimas diapositivas de la transmisión a través de los visones que ahora mismo está muy en la actualidad en el 6 de enero en julio en en España se sacrificó prácticamente unos 100.000 visones porque de esta finca prácticamente todas las personas que atendían esta finca hubo una transmisión entre humanos a visones y posteriormente a a a a a a los humanos y que pasó ahora en en noviembre en el 6 de noviembre Dinamarca sacrificó a 17 millones de de visones ¿por qué? porque se identificó mutaciones de de SARS de SARS 2 hacia el ser humano entonces bueno los dejo ahí y si me da tiempo al final poder completar la reunión disculpa Ivonne entonces bueno cuando quieras bueno les pedimos nuevamente disculpas por todos los inconvenientes presentados son cosas que pasan con esta nueva modalidad virtual para dar continuidad entonces a la presentación vamos a dar presentación a la doctora Ivonne la doctora Ivonne nos va a presentar el tema vacunas de tratamiento sobre el avance de la evidencia científica la carrera farmacéutica para frenar el COVID-19 la doctora Ivonne tiene una formación en licenciatura en farmacia una maestría en docencia en perdón en ciencias biomédicas ambas impartidas en la universidad de Panamá posee un doctorado de la universidad autónoma de Barcelona en farmacología es pues becada por el programa de Senacid en becas doctorales y tiene un curso y tiene cursos de educación superior del ICASE de la universidad de Panamá también posee cursos de comunicación y visibilidad en la producción académica y científica del programa de estrategias para la internacionalización de la investigación por el colegio universitaria interamericana y cursos de diplomacia científica aparte de esto también es miembro activo de la American Thoracic Society American Association for the Advance of Science de CONAMEP Ciencia en Panamá Organization of Women in Science for Development World y alumni del Departamento de Estado del programa IVLP se destaca en áreas de investigaciones como la inmunofarmacología respiratoria y productos biotecnológicos así que doctora Ivonne sin más preámbulo pues la sala es totalmente suya buenos días a todos y gracias nuevamente al grupo de ranking de la Universidad de Panamá que nos hemos unido para realizar esta docencia y aportando cada uno de nuestras áreas de especialidad pues básicamente la charla que yo voy a compartir con ustedes es sobre las vacunas y los tratamientos sobre el avance de la evidencia científica y en este punto tenemos que tener muy claro que tenemos un montón de información que se va generando día a día a tiempo real y los científicos y todo el personal de las ciencias de la salud han estado tratando de que a ese mismo tiempo real hay una evidencia en base a la ética al auxilio de los pacientes que están llegando y que desde luego ha ido avanzando y ya vamos a pues prácticamente un año de que fue descubierto o descrito en China este virus bien como ya Alex explicó previamente sobre todo el virus como tal pues yo voy a enmarcarme un poco más en la parte médica por decirlo de esta manera o en la parte clínica usualmente la patogénesis del SARS-CoV-2 o el COVID-19 como tal tiene síntomas que van desde mayor incidencia a menor incidencia y algunos de frecuencia aproximada a estas alturas muchos de estos síntomas le pueden dar un perfil a los médicos tratantes o al clínico de que puede ser el desenlace de estos pacientes y cuáles son las causantes o causales de que estos pacientes puedan llegar a un estado de más gravedad que es lo que menos queremos pero sabemos que de ese número de pacientes o personas que van a estar expuestas al virus al menos un 20% van a estar o a caer en procesos de hospitalización y de ese 20% a lo mejor un 5% llegue a una etapa de cuidados intensivos hoy día se maneja un porcentaje de mortalidad dentro de las salas de cuidados intensivos de alrededor de un 30-40% gracias a todos los esfuerzos que se han hecho durante estos meses pero esto es muy importante saber que este curso de la enfermedad o el curso de la transmisión va desde obviamente desde el contacto y que puede haber una etapa asintomática y de incubación hasta donde se empiecen a presentar esos síntomas leves y demás y propiamente también esto ha permitido desarrollar las pruebas diagnósticas y establecer la presencia o no del virus dentro del organismo del paciente desde luego esto también ha permitido establecer cuáles son las posibles alternativas en términos terapéuticos como sabemos el genoma del virus fue escrito fue entregado y esto fue open science ciencia abierta en el mismo mes de enero esto permitió y establece lo que vamos a ver más adelante toda la toda la logística para la producción de vacunas ya conocer el genoma del virus y permitir y saber cuál es la diana o en qué sitio se une o cómo se une al cuerpo cómo se va a dar la respuesta inmunológica es de mucha ayuda en términos clínicos sabemos que el principio vamos a encontrar ya más o menos después de empezar la presentación de síntomas en el individuo la producción de ese primer grupo de inmunoglobulinas que serían la inmunoglobulina M que es inespecífica que se da básicamente en la parte la parte en la parte sobre todo inicial ya después vamos entonces a encontrar la producción de inmunoglobulina G que es la que va a tener la memoria y la que se está viendo cómo está permaneciendo en el cuerpo y hablamos de pacientes que pueden tener esta inmunidad unos meses y luego entonces caer el conteo de este anticuerpo y también se habla de la inmunidad celular a través de las células T que son las estrategias que se están viendo que está consiguiendose con las vacunas como se ha descrito la patogénesis del COVID este ya es un esquema bastante conocido que fue publicado por SIDIC y colaboradores y tiene diferentes actualizaciones en términos del tratamiento tenemos la etapa inicial que es la respuesta o la fase viral en donde tenemos ese virus que entra y su replicación dentro del cuerpo y dependiendo de la carga viral del paciente y de todas las comorbilidades o todas las precondiciones puede o no avanzar otros estados más severos que vendría la etapa pulmonar y la etapa de hiperinflamación en donde la respuesta del paciente o del hospedero puede ser en un inicio ayudar pero después se transforma o lleva a ser deleteria esto ha llevado de que nosotros tengamos hasta el momento muy pocos tratamientos que se pueda decir que son efectivos de hecho actualmente en nuestro país lamentablemente vivimos una crisis o una infodemia en diferentes tipos de tratamientos porque las personas están realmente preocupadas sobre todo en la etapa inicial cómo inhibir la 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 replicación del virus y esto ha llevado ingentes esfuerzos pero también al uso de terapia o de medicamentos que ya estaban en el mercado y que se postulaba cierta hipótesis en sus posibles usos pero ya más de nueve meses de la pandemia hay muchas de estas que con estudios clínicos y como veremos evidencia científica se ha demostrado de que no tienen utilidad y que pueden producir otros efectos adversos y crear otros problemas anexos al curso de la enfermedad ha habido y en Panamá se están realizando estudios clínicos con otras alternativas o con otros tipos de intervenciones como el plasma convalesciente se han visto las aprobaciones de emergencia que han habido en Estados Unidos sobre todo a nivel de la FDA la Agencia Europea de Medicamentos ha sido un poco más conservadora en estos términos y luego que la FDA aprueba entonces la Agencia Europea de Medicamentos da sus adecuaciones en cuanto al bloque económico que representa pero hasta el momento sabemos bien de que de las cosas que funcionan sobre todo en pacientes complicados están los corticoides gracias a los resultados expuestos por el estudio RECORI que se hizo en Inglaterra pero también ciertas maniobras como la pronación el etmo y ya finalmente ya en etapas mucho más graves dependiendo del tipo de paciente lo que es el uso de la respiración asistida a través de respiradores pero es una patología que realmente ha sorprendido a muchísimos porque a pesar de ser un virus respiratorio causa muchísimas otras secuelas y ya estamos hablando de un COVID tardío estas secuelas no necesariamente son nada más o concretamente a nivel del pulmón estamos hablando a nivel del sistema nervioso central estamos hablando a nivel cardiovascular que comprometen a pacientes que pueden estar que tengan alguna comodibilidad o pacientes totalmente sanos se han visto jóvenes que han muerto por este virus dependiendo de esto y hay algunas otras hipótesis rodeadas a través de cuestiones ya genéticas o por el tipo de tipo sanguíneo y demás pero si lo que sabemos es que este virus su principal diana es el receptor de AC2 a nivel de los pulmones pero como se dató esta respuesta inmunológica y puede entonces acceder a otros sitios y esto se da porque por ejemplo a nivel del sistema nervioso central de que haya el proceso inflamatorio permite el aumento de la permeabilidad en las membranas que separan al sistema nervioso central a través de la barrera macroncefálica y el virus pueda y las células inflamatorias puedan entonces hacer tipo de apécesis e ingresar al sistema nervioso central así que se han propuesto muchísimos muchísimas alternativas varias de estas ya han sido descartadas y descartadas porque se iniciaron y una cosa importante que veremos a continuación estos estudios clínicos sobre todo grandes estudios clínicos en donde Panamá también está escrita como el estudio Solidaridad por la Organización Mundial de la Salud y estos grandes estudios multicéntricos lo que buscan es crear una respuesta o data robusta que indique o permita a las naciones tomar decisiones basadas en evidencia científica pero también para reducir costos de que los estados no gasten dinero en alternativas muy costosas o alternativas que aunque no sean costosas son inútiles o son frugales hacia una terapia mucho más dirigida porque en estos momentos estamos ante una crisis también económica que hace que los estados estén viviendo momentos de recesión muy importantes y que hay que dirigir nuestros recursos de la manera más sabia posible así que realmente donde nosotros tenemos mucha más carencia de tratamiento y de que la población realmente está ansiosa es de tener terapia que inhiba la replicación del virus o la entrada del virus como se ha visto con otros virus en donde se ha obtenido cierta antivirales que han permitido entonces disminuir eso y que obviamente pasa a la etapa más crítica esto se da a través de lo que hemos ido hablando sobre los niveles de evidencia científica este término de evidencia o niveles de evidencia científica realmente se empezó o se dio sobre todo por un producto de trabajo de médicos o especialistas canadienses a finales de los años 70 específicamente en 1979 cuando en este país se empezó a desarrollar lo que eran las guías de tratamiento o de atención en sus sistemas de salud entonces ellos lograron elaborar un sistema donde clasificaban los diferentes niveles de evidencia para determinar si una intervención o un tratamiento eran adecuados en determinadas patologías esto permitió clasificar las evidencias y las recomendaciones y calificarlas en este contexto más adelante a finales de los años 80 Saquette y colaboradores describen esto también y amplían sobre todo el nivel de evidencia utilizando sobre todo a nivel del tratamiento antitrombótico pero este tipo de mecanismo se ha utilizado y se sigue utilizando en todo tipo de guías de tratamiento que se van generando en los diferentes grupos de trabajo para diferentes patologías y así observamos que muchas asociaciones tanto europeas como americanas se unen para producir guías importantes de armonización entre los diferentes grupos para lo que es el tratamiento así pues la pirámide de evidencia científica inicia con una base en donde tenemos la menor evidencia al final y en la punta la de mayor evidencia o la más robusta los estudios en animales de laboratorio y estudios in vitro vamos a encontrar que eso básicamente son estudios básicos en los preclínicos en los preclínicos el micrófono gracias y estos estudios realmente de la base y lo que nos da es una orientación pero no podemos tomarla y se ha hecho mal tomar de que lo que sucede en el laboratorio en una línea celular o en animales se ha extrapolado directamente a seres humanos esto nos da a nosotros una evidencia o nos da una guía una hipótesis en donde podemos iniciar a buscar respuestas está por otra parte los estudios los casos los casos de reporte o las opiniones de expertos o en los editoriales que no son no tienen ningún tipo de diseño experimental ni demás pero establece algún tipo de de observación que está bien que se que se publique y que se tenga como evidencia pero no es la más robusta posteriormente están estos estudios observacionales que son estudios primarios como los de casos y controles y cortes pero ya después de esto nosotros tenemos lo que son los estudios controlados randomizados aleatorizados o aleatorizados como es que son que van a identificar un tratamiento específico versus el tratamiento el tratamiento estándar que hay en el momento y vamos a compararlo y esto nos va a permitir de una manera científica determinar si hay base o si es factible determinado tratamiento ¿qué ha pasado con el COVID? realmente es un dilema ético y muchos médicos lo dicen de que si nosotros observamos y colocamos a dos grupos aleatoriamente y a uno se le da lo que se está estudiando y al otro lo que hay en el momento y si se observa que el grupo que se le está estudiando se está observando un mejor nivel de evidencia o un mejor nivel de resolución del problema rápidamente ¿cómo poder entonces rescatar a ese grupo que ha sido control o demás? aún así en todo esto los científicos a nivel mundial han ido generando y algunos estudios no han tenido un grupo control justamente por el nivel de desesperación en el que nos encontramos cuando rebosan todo el equipo de salud o toda la plataforma de salud que hay en el momento en que ningún país estaba preparado o sea tampoco podemos culpar a nuestro sistema de salud no somos los únicos que no estamos preparados para la magnitud del problema que tenemos en este momento pero es muy cierto que todos estos estudios aleatorizados nos permiten a nosotros tener una base para una revisión científica sistematizada que lleva a los meta-análisis y luego esto nos permite tener estas guías prácticas en este momento hay diferentes guías de hecho en Panamá los intensivistas han hecho o trabajado y ya actualmente van por la guía 5 o 6 para el tratamiento de pacientes en intensivo en Estados Unidos organismos como el ENAH que es el Instituto Nacional de Salud o el CDC han generado y generan guías de tratamiento que se van actualizando en tiempo real y estas guías están disponibles para cualquiera el que las quiera buscar lo que dice la FDA lo que también dice la organización o la agencia de medicamentos europea que son las dos grandes agencias en las que nosotros nos fijamos y nos fijamos ¿por qué? porque la ley 1 de medicamentos dice taxativamente que Panamá introduce medicamentos y tratamientos que son aprobados por estas agencias regulatorias visto esto bueno entonces rápidamente en qué consisten esto que ustedes han escuchado tanto de los ensayos clínicos de las fases 1, 2 y 3 y demás todos los medicamentos y vacunas y también dispositivos médicos pasen por un proceso que puede llevar años claro nosotros estamos viviendo en un año lo que es posible que se pueda desarrollar en hasta 10 años entonces tenemos un proceso preclínico el proceso preclínico es farmacología básica muchos de nosotros y aquí en Panamá se hace este tipo de proceso preclínico en donde utilizamos tanto modelos animales como modelos celulares para poder ensayar determinadas moléculas y determinar su mecanismo de acción lo que se conoce como la farmacodinamia y su proceso farmacocinético es decir cómo se absorbe cómo se metaboliza cómo se excreta cómo se distribuye esta posible molécula pero esta molécula en ese momento si no es un producto terminado todavía no tiene los excipientes ni el vehículo que se va a usar en seres humanos y es la molécula en bruto ¿qué ha pasado? que nosotros tenemos fármacos que ya han llamado como un nuevo propósito entonces son fármacos que se utilizaban para una terapia o una patología en particular pero por el mecanismo de acción se ha establecido hipótesis y se han visto cosas in vitro y en estos modelos in vitro se han postulado ciertas hipótesis que han permitido entonces poderlas extrapolar a través de este proceso preclínico una vez que se tiene que es seguro poderlo extrapolar al ser humano entonces porque desde luego en una etapa preclínica se ve todos estos problemas de toxicidad y demás es posible pasarlo a lo que se conoce como fase 1 del estudio clínico esto de pasar del preclínico al clínico ya tiene que haber una aprobación por parte de una agencia regulatoria esa aprobación me da un certificado para uso en humanos la fase 1 usualmente son grupos pequeños de participantes aquí en la fase 1 se utiliza o se voluntarea o se admite en pacientes sanos para determinar lo que es la farmacocinética la dosis adecuada en esos pacientes y cómo se va eliminando la fase 2 si pasó muy bien la fase 1 en la fase 2 es un número un poco más grande de pacientes puede ser multicéntrico y allí lo que se hace es que ya hay los pacientes que están enfermos o que tienen la patología la fase 3 en algunos casos ustedes van a ver fase 2 fase 3 que van un poco unidas es un número mucho mayor de participantes en este gráfico nosotros estamos viendo un grupo de mil tres mil participantes cuando estamos hablando de fármacos es decir de medicamentos puntualmente sintéticos y ya después la agencia regulatoria le permite o le da la licencia luego de revisar toda la documentación que se llaman dosieres para entonces pasar al uso masivo o comercial del medicamento esto en cuanto a medicamentos y es un proceso super costoso que requiere o requiere muchísima inversión en países en donde ahora mismo nosotros llevamos una o llevan a delantera sobre todo en medicamentos o en vacunas estamos viendo nosotros la colaboración público-privada es decir el estado está colocando dinero y también las universidades pero también la empresa farmacéutica privada porque estamos hablando no de millones sino de millones de dólares o de euros en todo este proceso de adquisición que a las finales me va a dar la aprobación de uno o un par de medicamentos es decir unidades cuando nosotros tenemos compuestos que pueden empezar de cientos o de miles en Estados Unidos la opción que ha llevado a la comunicación a obtener por ejemplo por Pfizer y Moderna estas vacunas que tenemos en este momento se debe sobre todo a una iniciativa que se conoce como la iniciativa speed de velocidad en donde el estado ha invertido varios billones de dólares en empresas pero estas empresas también se usa su plataforma de desarrollo de medicamentos y de vacunas las investigaciones en vacunas tienen una forma o un modelo de diseño parecido al de medicamentos pero realmente aquí en todo momento los pacientes son sanos la evaluación clínica que son las etapas la fase 1 2 3 y posteriormente la 4 nos habla de pacientes voluntarios sanos en todas ellas en donde la primera fase me va a determinar la farmacocinética es decir cómo se absorbe cómo se metaboliza cómo se elimina esto ya ha sido visto en modelos preclínicos y en esos modelos preclínicos se usan hasta modelos en monos porque tienen una similitud hasta un 60% con el modelo inmunológico humano posteriormente a la fase 1 que son poco voluntarios se aumenta una fase 2 en donde hay un mayor número de voluntarios y ahí se va a ver la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna también se evalúa la eficacia y la dosis óptimas por eso es que en estos grupos de tratamiento en fase 2 nosotros vamos a encontrar varios grupos que en el modelo o el esquema experimental del desarrollo clínico en donde los pacientes van a recibir diferentes dosis para ver cuál es la mejor y ustedes han escuchado por ejemplo de que AstraZeneca comentaba de que una dosis menor tenía mejor eficacia que la dosis mayor que ellos habían utilizado pero necesitan presentar mucha más evidencia en la fase 3 también hay seguridad siempre en todo momento se tiene que vigilar seguridad en todo momento de la evaluación clínica en la eficacia y el balance de riesgo beneficio y sobre todo porque hay grandes y se requiere grandes estudios o grandes números de participantes todos estos procesos se desarrollan a doble ciego es decir que ni la persona que le administra al paciente o sea el investigador principal ni el paciente saben lo que les están dando es decir que están dando la vacuna la vacuna candidata o una vacuna que no es la candidata sino una vacuna placebo no es placebo siempre se trata de dar beneficio a los pacientes esto que quiere decir que cuando nosotros escuchamos que a un participante de tal vacuna hubo un efecto adverso no se puede decir en el momento y algunas personas no entienden por qué no se le adjudica que es la vacuna porque ni el investigador ni el paciente saben si recibió o no la vacuna entonces esto tiene que ir a monitores externos que son los que abren lo que se llama abrir el ciego y verificarse ese paciente realmente por el proceso de aleatorización entre un grupo problema o en el grupo placebo entonces esto ha permitido o se ha visto a tiempo real suspensión o momentánea del estudio para entonces hacer la investigación y cuando los monitores externos dicen no, no se debió a esto o no es inherente a la vacuna sino al paciente y demás entonces se retoma el proceso de investigación es un proceso súper riguroso en términos éticos en términos de que hay monitores externos hasta la misma empresa se mantiene a un costado de todo lo que es el desarrollo de la vacuna claro lo que ofrecen o lo que dan es la plataforma y también el dinero pero ni los investigadores ni los monitores hablan entre ellos entonces son grupos independientes posteriormente a toda esta evidencia y en este punto están las vacunas como Pfizer AstraZeneca y Moderna están ahora mismo en la revisión por las autoridades regulatorias y al menos Pfizer y Moderna ya han pedido y a Pfizer ya se le aprobó el uso de la vacuna en urgencias o emergencias entonces posteriormente que las autoridades regulatorias den el visto bueno no de uso de emergencias sino el visto bueno de que toda la información que ellos tienen es adecuado y que segura y que tiene eficacia la vacuna entonces vamos nosotros a la autorización de uso y entonces esa autorización de uso pone en marcha todo lo que es la distribución y ese es el punto en donde Panamá entraría o tendría acceso a las vacunas que ya ha estado negociando desde hace un tiempo es muy importante y veremos a continuación todo el detalle logístico que hay alrededor de estas vacunas y por qué la velocidad de las vacunas que tenemos es importante y como comentábamos antes la frustración que se siente en este momento por no tener tratamientos aprobados para disminuir la acción la reacción viral o sea para tener antivirales efectivos y qué se está haciendo pues ya hay varios grupos de investigación que están evaluando terapias que ya se han utilizado para otros virus como el HIV para el virus de la hepatitis para el virus de ébola para ver si tienen algún tipo de efecto en tratamiento temprano como hace un momento les comentaba hay varios de estos que se ensayaron pero no se observó ningún beneficio y fueron descartados actualmente ya me imagino que varios de ustedes han recibido uno que dice tal tratamiento disminuye o anula la infección del virus y tal bueno ese tratamiento que se trata de un producto que está ahora mismo ahora mismo está en fase 2 3 de estudios clínicos pero ya se publicó y veremos en un momento en el Natural Microbiology sobre los resultados de estudios preclínicos y este es el que ustedes han escuchado como el Molnupinavir que tiene este nombre alfanumérico que es un inhibidor de ribonucleócido disponible por vida oral que se desarrolló originalmente para la gripe aquí observamos el número del estudio clínico que se está llevando en este momento también por ejemplo hay una formulación nebulizada interferón beta 1a que se está desarrollando también para estos pacientes sobre todo con los que tienen EPOC es decir con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también se ha visto con el mesilato de carmostar que es un inhibidor de proteína de la serina aprobado para el tratamiento de parquetitis crónica y esofagitis para también ver el posible utilización en etapa temprana del COVID que es una necesidad crítica es decir todos estos pacientes asintomáticos evitar que lleguen a una enfermedad no tanto la ligera sino la grave y este bueno este artículo es del del llama y entre uno de los autores está el famoso doctor Antonio Fauci el artículo que les comento que es el Therapeutical Administrative and Occlusive Analog Blocks Transmission y Ferrer este está hecho en hurones y observamos que ellos exploraron eficacia la administración oral de este producto para mitigar la infección se utiliza el modelo de hurones porque este modelo tiene un proceso de transmisión rápida y presentación de síntomas rápidos del SARS-CoV-2 inoculado es un modelo que es muy afín y los hurones son un género de comadreja lo sabrán muy bien los evolucionistas que hay en el grupo de los biólogos y él transmite de una manera muy eficiente y presenta mínimos signos clínicos pero presenta todo lo que es el esquema clínico el esquema del virus sobre todo emulando o similitud de cómo se presentaría la patología en jóvenes adultos en jóvenes humanos adultos entonces ellos han demostrado que tienen una alta carga del SARS-CoV-2 en los tejidos y en las agresiones nasales lo que primero había que determinar era la transmisión eficiente del virus y luego el tratamiento terapéutico con diferentes dosis vía oral y es vía oral porque eso es lo que se espera de que pueda ser utilizado masivamente y entonces ellos han identificado que tiene un efecto antiviral muy prometedor y rompe la cadena de transmisión y por eso ya está en estudios fase 2 y 3 de estudios clínicos esto es importante porque y no lo voy a mencionar simplemente lo voy a mencionar en este momento pero no lo voy a desarrollar más en la conferencia ustedes habrán escuchado sobre los anticuerpos monoclonales que son el costel de anticuerpos que se le dio sobre todo a la figura del actual presidente de los Estados Unidos estas terapias son terapias que se están desarrollando pero tienen muchísimos inconvenientes entre uno de esos son extremadamente costosos porque son usados por vía parenteral como son anticuerpos monoclonales son productos biológicos biotecnológicos por lo tanto el costo para pacientes estamos hablando que una dosis le puede estar costando de mil a dos mil dólares esto hace que el tratamiento sea poco accesible a nuestros sistemas de salud y poco realistas porque no sabemos cuál de esos pacientes primero van a tener justamente el epítope para ese anticuerpo monoclonal y que él pueda neutralizar eso uno dos no vas a saber si tiene la carga suficiente como para degenerar en un COVID severo así que todo esto hace que esta esta tecnología o esta intervención sea bastante inaccesible para nuestro sistema de salud y para nuestro país por lo que un fármaco por vía oral es lo que mejor lo que mejor se ve o lo que más factible es así que lo que nosotros estamos esperanzados y tenemos que aguantar un poco más con nuestras medidas de prevención y de profilaxi son las vacunas las vacunas en este momento según este tracker del New York Times que está el update fue el 5 de diciembre hay 41 vacunas que están en etapa fase 1 hay 17 vacunas en fase 2 y de hecho en Panamá hay un estudio en este momento desarrollándose de fase 2 que es una vacuna también de ARN mensajero Cure Black de una casa alemana en fase 3 hay 13 vacunas y estas vacunas están en gran escala estamos hablando de cientos de miles de pacientes y para uso limitado y aprobación de emergencia hay 7 ¿cuáles son estas? obviamente la de Pfizer Biotech que ya empezó a movilizarse en Estados Unidos para la administración de emergencia y empiezan hoy seguramente hoy es 7 de diciembre empieza en Estados Unidos en el Reino Unido inició ¿por qué el Reino Unido? porque el Reino Unido al separarse de la Unión Europea ellos tienen su propia agencia regulatoria y la agencia regulatoria de ellos le dio la aprobación a Pfizer está CanSino Biologic para China uso en China el Sputnik V y Vectop son de Rusia y se están utilizando en Rusia aunque aquí hay que hacer una acotación ética en donde realmente ellos no han presentado publicaciones de cómo está la fase 2 y 3 presentaron uno de fase 1 pero también tenían y muchos autores hablaron de ciertas discrepancias en su desarrollo metodológico Sinovac tiene dos versiones de vacunas ambas han sido autorizadas para uso de emergencia en China y en la Unión de Emiratos Árabes y el Sinovac también en China así que ahí tenemos las 7 vacunas que por lo momento están aprobadas para uso de emergencia ¿cómo trabajan estas vacunas? pues básicamente recordando lo que ya comentó el profesor Alec al inicio de la estructura de este virus este coronavirus realmente el sitio de unión o la manera en que entra el cuerpo y se une es a través del receptor AC2 este receptor permite entonces que el contenido del virus que es un virus RNA se libere y se ensamble y invada todas las células las células del hospedero y que es realmente donde va él a tener la maquinaria de replicación de transcripción y replicación del virus él toma e ingiere ese las células de hospedero ingiere ese virus engloba ese virus RNA lo ingiere y se presenta a las los los péptidos virales y entonces el alerta al sistema inmunológico principalmente a través a través de la APC o la célula presentadora de antígenos que la va a presentar a las células sobre todo de hospederas y ella va a generar dos tipos de reacciones o dos tipos de inmunidad la inmunidad mediada por anticuerpos y la inmunidad celular la inmunidad mediada por anticuerpos es lo que ya comentamos a través de las células B en donde primero nosotros tenemos la generación obviamente de la inmunoglobulina M pero está después la inmunoglobulina G que es la que va a tener memoria y se mantiene por un tiempo está también por la vía inmunológica en donde hay ciertas células sobre todo las llamadas células espécito tóxicas que son capaces entonces de destruir el virus es decir de degradarlo de ser tóxicas para esa célula que contiene ese virus la célula infectada y entonces poder deshacerse del mismo virus esa es la tecnología que usa la vacuna en qué tiempo o en qué término recordemos que la vacuna es un tipo de inmunidad pasiva es decir esta inmunidad la va a generar el cuerpo pero no a la magnitud o al grado de que lo generaría esa inmunidad enfermándose o contagiándose entonces el virus o digo las vacunas de tipo RNA que son las que en este momento están siendo aprobadas y posiblemente sean la plataforma tecnológica que use Panamá el virus RNA como vamos a ver es muy sensible la RNA todo el que ha trabajado con ácidos nucleicos saben la sensibilidad que tiene el RNA para ser administrado entonces tiene que utilizar un vehículo y ese vehículo permite entonces que ese virus no sea degradado sino que entre el cuerpo y entonces luego vaya a la célula que va a ser llamado la célula vacunada entonces esa célula vacunada va a crear va a generar o va a transcribir ese RNA y me va a permitir la producción del epítope o de la proteína viral que va entonces a alertar un sistema inmune ese RNA codifica para una una secuencia en específico hasta ahora la secuencia en específico que están codificando es para la proteína S o la proteína de espícula o la proteína spike en Moderna por ejemplo que es el desarrollador que que tiene base en Massachusetts y que está haciendo la vacuna junto con el NIH ha desarrollado una vacuna contra el virus conocida como de ARN mensajero 1273 ese es el nombre de la vacuna en el ensayo clínico ellas hablan de una eficacia del 94.1% en prevenir el COVID el COVID severo sobre todo entonces hay que ver los outcomes el virus como está está cubierto de una proteína que utiliza para entrar en la célula humana y esta proteína es la la spike y esto este es el objetivo para varios vacunas y tratamientos al igual que la de Pfizer como comentaba se basa en la construcción de esta proteína spike como comentamos ese ARN mensajero va en una nanopartícula y esta nanopartícula es el vehículo que es de lípidos que va a rodear ese ARN mensajero y permitir entonces su entrada del material genético al cuerpo a través de la inyección y esto es sobre todo para proteger a ese ARN mensajero después de la inyección esas partículas de ARN mensajero van a chocar y fusionarse con las células y una vez que se fusionan se libera ese ARN mensajero en esa célula y se que es entonces la construcción de esa proteína de espícula o de punta el ARN mensajero finalmente va a ser destruido por la célula sin dejar rastro del mismo de manera permanente y por eso hablamos de esa inmunidad de tipo pasiva perdónen un momentito ya voy terminando ok entonces una vez se produce esta proteína pues ella alerta a las células sobre todo a las células que ayudan a producir entonces todo el mecanismo inmunológico que habíamos explicado hasta el momento y se da la activación por medio de la presentación justo de esta proteína S esos anticuerpos producidos entonces se van a adherir si entra el virus si el paciente es expuesto al virus entra lo marca y lo destruye y así previene la infección y vamos a observar que muchas de estas vacunas sobre todo las que están ahora mismo aprobadas son en dos dosis la primera dosis y luego la siguiente a los 28 días el detalle como decía logístico es que estas vacunas requieren bajas muy bajas temperaturas estamos hablando que no se puede manejar a temperatura ambiente porque se van a degradar entonces se necesita tener refrigeraciones para transporte de al menos de menos 20 grados pero para almacenamiento de menos 80 otro dato importante es los efectos adversos que es muy importante que las personas tengan en un análisis provisional de lo que se tiene hasta el momento los efectos más importantes son fatiga dolor muscular dolor articular y de cabeza en porcentajes elevados si lo vemos aquí son 30 mil pacientes pero si se elevan a cientos de miles podrían llegar a millones de pacientes con este tipo de padecimiento y eso se debe sobre todo al tipo de de envoltura que lleva el paciente la que menos la que ha presentado efectos por un menor rango ha sido la de Pfizer y ellos se engloban sobre todo en fatiga y dolor de cabeza tipo flu ¿cuál es la diferencia y por qué ha sido tan veloz la producción de estas vacunas? pues básicamente se han generado rápidamente porque producir vacunas ARN mensajero es un proceso muy rápido tiene menos componentes y menos pasos que los más complejos para otro tipo de vacunas son más baratos para desarrollar y son dosis mucho más pequeñas a las requeridas por otras plataformas y se pueden adaptar más fácilmente y fabricar a mayor escala que lo que estamos viendo en conclusión ahora mismo sabemos que dos vacunas o tres vacunas no son suficientes porque somos billones de personas que están esperando esto se requiere mucha más inversión y que todos los estados entiendan la importancia de lo que es la inversión en ciencia el descubrimiento de medicamentos donde se requiere el desarrollo de ensayos clínicos rigurosos y esto exige un nivel de compromiso de todas las partes involucradas tanto de la empresa farmacéutica los científicos y demás especialistas para prevenir sobre todo las hospitalizaciones y las escuelas graves de COVID y es por esto que se debe ser más eficiente en lo que es la financiación sobre todo urgente en este momento una respuesta global a COVID y la participación de la academia en todas las áreas muchas gracias y disculpen los minutos extras buenas tardes muchas gracias doctora Ivonne por la presentación pues ahora es el turno del doctor Miguel Ángel Cañizales para su presentación el doctor Miguel Ángel Cañizales va a tocar el tema comportamiento social en pandemia post pandemia tiene una formación en licenciatura de psicología y profesor de segunda enseñanza con especialidad en psicología posee un posgrado de métodos alternos de resolución de conflictos y en pedagogía maestrías en psicología social y un estudio de doctorado en administración pública psicología clínica y antropología social y cultural adicional otro doctorado en psicología social un posgrado en psicología clínica y social con su subespecialidad en psicología de la salud tiene una gran y vasta experiencia profesional ya que ha ocupado diferentes posiciones como embajador en españa ministro de educación y viceministro rector de la universidad latinoamericana de ciencia y tecnología bolasí presidente del consejo de rectores director de control de calidad en grupo psicom miembro distinguido del grupo de trabajo académico de la secretaría de educación pública en méxico miembro del comité ejecutivo del centro internacional para las migraciones y la salud con sede en ginebra suiza actualmente es catedrático y director de investigación y posgrado de la facultad de psicología universidad de panamá es miembro de la academia panameña de psicología y dentro de las diversas áreas de investigación se enfatiza en el tema de alfabetización de la salud así que sin más preámbulo doctor miguel ángel el público es todo suyo doctor está en silencio sí yo creo que está en silencio profesor hola qué tal buenas tardes mucho gusto muchas gracias a Héctor por la presentación un saludo especial a todos los expositores a mis brillantes investigadores de la universidad de panamá doctor ales y un saludo especial a milena gómez directora junta del senacid y agradecer el apoyo que siempre le ha dado a la universidad de panamá y un saludo especial a todos los organizadores de la de ranking universidad de panamá vamos a dar inicio quiero pasar por favor las filminas si me permiten la pantalla de una manera vamos a tratar de explicar lo que es el comportamiento social en pandemia es interesante abordar este concepto porque es uno de los conceptos menos abordados en los países y aquellos países que han involucrado a la ciencia y el comportamiento para ayudar a resolver el tema de la pandemia son países que han bajado su índice de mortalidad actualmente la ciencia abarca tres elementos principales la prepandemia la era de la pandemia y la pospandemia la era de la pospandemia no hemos podido llegar a abarcar a la ciencia por lo tanto la ciencia abarca la prepandemia la que se dio por ejemplo en el siglo XIV con la peste la que se dio en 1918 la crisis que se dio en España murieron alrededor de 50 a 100 millones de personas afectó el sistema nervioso central y las personas sufrían trastorno del sueño y se sentían muy cansadas y eso involucró una serie de situaciones que se repitió muchos años después hasta llegar a donde estamos hoy este comportamiento social que está generando el virus el hecho de estar encerrado tanto tiempo a nivel internacional es el fenómeno social más importante en la historia de la investigación científica porque está produciendo secuelas importantes no solamente psicológicas sino psiquiátricas en el comportamiento de los ciudadanos pareciera que hoy en día es normal sentir sintomatología del trastorno emocional o trastorno de la personalidad debido a estas situaciones esto ha producido una crisis mundial en la cual afecta nuestra forma de pensar y concebir nuestra realidad por el nuevo concepto que se le ha denominado la nueva normalidad y por el impacto que está ocasionando en todos los niveles y a diferentes esferas sociales está reconfigurando un mundo en la cual produce cambios tan drásticos que no nos damos cuenta de los cambios que se están produciendo pero la ciencia del comportamiento nos está indicando a nosotros que es importante prestarle atención a los hábitos y a las medidas de bioseguridad que pareciera es más difícil que la población cumpla con esos criterios la ciencia del comportamiento es una de las alternativas que se está utilizando en los países que han dado buenos resultados y hay suficiente evidencia científica que demuestran que puede ayudar a resolver el dilema social y de la salud además que hay que involucrar otras áreas del conocimiento como la antropología la economía del comportamiento los psicólogos sociales los antropólogos para poder resolver este tema tan importante que ya no es un tema médico es un tema social es un tema que involucra a otras esferas del conocimiento y creo que se está haciendo un gran trabajo durante todo este tiempo el mundo actual de la investigación tenemos datos que no teníamos hace unos años hace unos meses atrás por eso que el acceso a la comunicación masivamente permite implementar intervenciones que están basadas en la ciencia del comportamiento porque se conjugan diferentes disciplinas desde la neurociencia cognitiva hasta la economía del comportamiento y esto es interesante porque el dato científico para poder ayudar a resolver este tema de que las personas cumplan con las medidas en el comportamiento del ciudadano tenemos que crear estrategias que inciden en ese comportamiento porque hay que implementar políticas de higiene inclusive de aislamiento social por eso que hay que formular políticas efectivas y que se deben dar datos científicos para saber cuál es el comportamiento cuál es el tipo de conducta no confundir conducta con comportamiento son dos cosas diferentes aunque los libros lo utilizan como sinonimias hay que establecer cuál es la reacción que tiene la persona ante ciertos fenómenos cuál es su creencia cuál es su costumbre cuál es su aspecto emocional cuáles son los hábitos de vida porque uno de los problemas más serios que tenemos es el tema de la alfabetización en salud que en este momento toma vigencia y el concepto de salud es decir que el problema que estamos viviendo actualmente es un problema de alfabetización en salud no sabemos a pesar que hay mucha información sobre la promoción de la salud no sabemos cómo incorporar cognitivamente y obedecer estas reglas del nuevo orden que se está dando miren nosotros el cerebro ha evolucionado y se desarrolla en la comunidad y eso depende del entramado social porque son los que nos desarrollamos cuando actuamos con la otredad y esto es lo que permite un distanciamiento a través de la cuarentena esto es antinatural el ser humano es un ser sociable y de hecho la socialización como dice Erickson muchos otros autores científicos demuestran que es la fuerza más grande que tiene para regular el aspecto emocional y eso reduce el estrés y la resiliencia inclusive el director general de la Organización Mundial de la Salud Pedro Saldanón él dice que este comportamiento social es crucial y la ciencia del comportamiento porque puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en salud y para realizar políticas públicas de Estado el ser humano no responde igual al mismo estímulo cada ser humano responde de una manera diferente porque tiene su propia personalidad hay que considerar las diferencias individuales para tomar una decisión no salgas a la calle si la calle a lo mejor es el balcón de su casa no todas las personas responden de la misma forma los actos individualistas son las que violan las normas de la sociedad y los hábitos prosociales tienen a respetarse y a tener un mayor impacto emocional yo recuerdo que en la década de los 80 yo publiqué en la revista la sociedad panameña el boletín científico de la sociedad panameña de pediatría tres investigaciones con un país psiquiatra donde establecimos los criterios y establecimos que el comportamiento humano juega un factor determinante en el comportamiento prosocial y en el comportamiento agresivo de nuestros niños y hoy día toma mayor vigencia esa publicación porque los mensajes que se propagan son los mensajes más negativos por eso es que el impacto de la comunicación en la pandemia se observa que ahí se da en macroescalas porque estos estudios demuestran que los mensajes negativos se irradian de una manera mucho más rápido que los positivos y eso es importante prestarle atención por eso tenemos los face por eso tenemos la noticia falsa y por supuesto tenemos una sociedad tan alarmada y llena de incertidumbre porque creemos más en lo que nos dice una noticia en redes sociales que lo que nos dice una autoridad o nos dice un científico creo que ha salido descubierto que los científicos tenemos que jugar ese papel protagónico que estamos jugando y que las decisiones políticas deben estar superditadas a los datos científicos porque es la única forma que vamos a poder resolver estos temas miren los estudios de la ciencia del comportamiento indica estos son estudios que se han realizado alrededor de 67 países ellos identificaron que el propio grupo promueve acciones conjuntas por eso tenemos que irradiar todo el concepto de colaboración de integridad trabajo en equipo la ayuda solidaria etcétera porque eso le da sentido de compromiso y confianza hacia los líderes porque construyen fuerte sentido de identidad compartida el tema es que los líderes políticos deben promover la sensación de nosotros es decir hay que hablar de cuarto persona y no de primera persona esos son estudios que se han realizado en otros países la cual demuestra que se han podido manejar la crisis mediante acciones colectivas eso identifica cómo el grupo estimula esa cooperación cómo se hace de manera mutua y cómo se cumplen esas normas y ese sentimiento de inclusión se trata de que las acciones que nosotros tomemos y hagamos en un grupo y en la sociedad tienen que estar asociadas al concepto de identidad nacional porque esos son los resultados que se están obteniendo y están dando buenos beneficios aquí es importante indicar que el factor o los estudios que se han realizado en este caso en 67 países indican que el factor más robusto y homogéneo es la identificación nacional cuando una sociedad se identifica socialmente de manera nacional y de manera patriótica tiene más sentido y le da mayor posibilidad de lograr los objetivos y son más dados a cumplir las normas esta pandemia la noción de colectiva de nosotros es una relación que nos permite el apoyo a política del antivirus es decir si no están alineados con nuestra identidad política está alineada con nuestra identidad nacional y el estudio demuestra que es la única forma que tenemos para convencer a la ciudadanía y en imagen en el área del comportamiento social para poder lograr esos objetivos un aporte interesante de la ciencia y comportamiento que los que presentan mayores niveles de empatía y movilidad colectiva son los que más respetan las reglas son los que más catan las normas de la salud pública e higiene son los que cumplen la cuarentena son los que se sienten más expuestos son los que más riesgos de depresión tienen pero mayor sobreestimación sobre los riesgos y otras investigaciones demuestran que la identificación nacional permite la colaboración con el amor al servicio del bien común son los factores psicológicos más relevantes asociados a los comportamientos para afrontar esta pandemia cuando nosotros abordamos el concepto de que hay tendencias globales que convergen en los resultados porque la pandemia no puede ser atacada ni resuelta de manera como país es un problema territorial es un problema regional y un problema mundial no podemos tener un concepto de política del país eso quedó en la historia la única forma de atacar eso es obedecer a un criterio regional basta con tener una persona infectada que se convierte en un riesgo epidemiológico y hay que reforzar la inteligencia epidemiológica y la epidemiología de vigilancia porque todavía estamos debles en algunos aspectos del hecho de esta pandemia lo descubren fueron los docentes cuando empiezan a protestar en el BESMA entonces ahí se dio una falla epidemiológica desde el punto de vista de la inteligencia epidemiológica entonces ¿qué significa eso? que tenemos que privilegiar más los conceptos científicos que los políticos y siento que está haciendo un tremendo esfuerzo por parte del gobierno nacional en esas todos los días a las seis de la tarde que se dan los reportes pero tenemos que involucrar otros sectores de la sociedad para poder cumplir con esto porque esto aumenta los problemas de salud el cerebro es uno de los problemas que más está haciendo afectar la mente porque los efectos que está produciendo el virus tienen secuencias neurológicas psicológicas se están dando casos que ya no se daban hace mucho tiempo y no hay suficiente evidencia pero si se tiene una forma de decir que es producto del virus que está ocasionando por ejemplo el síndrome de Miller otro tipo de síndrome neurológico que se le cae el cabello a la persona la persona la está mirando y un ojo se va para allá porque se le se focaliza en el músculo del ojo el tema de la cardiopatía el encefalograma el hecho de que el cerebro encefalite el cerebro se hincha eso está produciendo más ansiedad y está produciendo más depresión porque está produciendo un efecto en las amígdalas y eso produce cierto efecto social y eso va a depender de los disparadores de los potenciales de acción que se están dando son un producto de la bioquímica entonces esta pandemia puede considerarse como una de las catóstrofes más grandes en la historia para lo que es la salud y para los trastornos que se están dando existe un punto de vista antropológico por ejemplo la especie humana es semigregaria ese es un punto que tenemos que tener claro todo porque eso determina los rasgos de su comportamiento y la verbalidad en su personalidad las personas sienten la necesidad de compartir y hacen actividades en grupo es más evidente cuando son obligados a quedarse en casa eso significa que eso es antinatural el hecho de estar encerrado pero no existe otra alternativa para poder controlar eso al menos en algunos momentos pero eso es importante trabajar en la comunidad tenemos que atacar esa parte de la comunidad con programas específicos porque hay que cambiar esa conducta de riesgo hay que evitar la enfermedad se siga propagando hay que identificar las barreras de cambio y desarrollar una estrategia que movilice las 53 con regimientos más contaminados y si hay que hacer el COVID hay que hacerlo puede incluir esto incluye las vacunas pero cuando va a estar las vacunas según leía un artículo ayer se habla de 170 vacunas y se están haciendo es posible que para el otro año la tengamos pero eso también genera toda una serie de incertidumbres y además tenemos que involucrar a la sociedad en ese concepto de vacunas porque es importante que la sociedad se vacune porque si no no tendría sentido todo lo que está sucediendo lo que se debe saber es que la comunidad debe participar en los esfuerzos para cambiar su comportamiento es decir usted no puede cambiar a los miembros de una comunidad si no lo involucran en ese proceso de cambio cuando se planifica la intervención se debe considerar esos elementos que influyen en el comportamiento como sus necesidades como las normas sociales cuáles son sus creencias culturales religiosas prácticas su forma de vida porque culturalmente nosotros somos más dados hasta más cerca que la otra persona porque nos tocamos tanto la cara esos son conceptos que tenemos que analizar y hacer estudios para poder ofrecer alternativas para poder hacer promoción a la salud por eso es interesante que para poder cambiar ese comportamiento en la comunidad tenemos que escuchar con atención a lo que dicen las comunidades hay que tomar en cuenta las opiniones pero tenemos que actuar es con las actitudes con C nosotros generalmente las actitudes se miden a través de escala y existen escala como el Likert el diferencial semántico la escala Turton la Dukman pero las opiniones son muy variadas ¿qué es lo que hacen los políticos cuando hacen encuestas de mercadeo? evalúan las opiniones pero una opinión puede cambiar un día hasta tres veces pero una actitud no cambia tan rápido entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos a cambiar las actitudes de la población y eso solamente se hace a través de escala y hay ciertas áreas de conocimiento que son especializados en este contexto por eso se puede comenzar a influir pensando cuando ya sabemos qué saben qué creen qué quieren hacer que hay que conocer las necesidades de la persona hay que decidir cómo se va a compartir esa información en la comunidad sobre la enfermedad cuáles son los síntomas ¿por qué la persona espera tanto tiempo para ir al médico para que lo puedan hisopar? porque no tienen alguno se le quita la gente entonces son cosas que hay que analizar y hay que pensar antes de tomar una decisión porque estas cosas pueden ayudar a que siga creciendo el índice de infectación cualquier movilización social o estrategia para el cambio de comportamiento se debe colocar siempre como centro y sujeto y objeto a la comunidad porque es ahí donde está el problema aquí al menos en Panamá entonces los efectos de ese comportamiento cuando la curva está muy inclinada eso repercute en la incapacidad social de frenarla porque se va aunando cada vez más y es inmanejable puedas lograr colapsar el sistema como ya pasa en muchos países y como estamos nosotros en este momento que las salas están casi ocupadas en su totalidad no hay suficientes ventiladores para una población entonces tenemos que tomar medidas de comportamiento esa es la vacuna que tenemos ahora mismo la vacuna es el comportamiento social lastimosamente mueren las personas sin ser atendidas por médicos y enfermeras se convierte en un problema serio de salud pública no hay suficiente personal de salud tan cansado tan agotado los equipos empiezan a reducirse y cuando y los cuartos cuidados intensivos empiezan a llenarse es porque la población no ha tomado las medidas que se debe tomar en relación al virus qué significa esto que el efecto negativo de ese comportamiento es el es el primer efecto se empieza a dar cuando se empieza a infectar el personal de salud es decir cuando empecemos a escasear en médicos cuando la fuerza pública empiece a infectarse cuando tengamos bomberos infectados en en gran escala ahí se elige quién vive o cómo muere como pasó en Italia y pasó en otros países se recurre a contenedores refrigerados porque no va a alcanzar la la morgue entonces por eso tenemos que tomar medidas drásticas y rápidas en este momento para controlar eso y la única forma de hacerlo es implementando acciones específicas en la comunidad y ampliando el criterio de profesionales pero el perfil epidemiológico de la curva inclinada cuál es el primer aprendizaje que no ha dejado todos estos países donde se han hecho estos estudios que la infección se extiende rápidamente la población pero esa curva epidemiológica está muy inclinada entonces el contagio es masivo y aumenta la mortalidad la única forma de lograr ese efecto positivo del comportamiento social es aplanar la curva eso se logra es cuando el comportamiento social de la población es solidario es cuando involucramos y conectamos la emoción de la sociedad con nuestro sentimiento y conceptos de familia miren la cantidad de personas adultos mayores que están muriendo por problemas de los nietos que los están infectando el confinamiento está bien llevado igual a unas distancias sociales cuando la curva se empieza a aplanar es decir la población cumple con todo el comportamiento y se puede mitigar la curva pero hay que diseñar políticas públicas e implementarlas de manera sostenible con estrategias psicosociales y que contengan psicoeducación que inyecten a la población de la vacuna de la motivación cuando tenemos una población motivada son más disciplinados o al menos así se ha dado en otro tipo de regiones del mundo entonces hay que actuar como una vacuna hay que contribuir hay que disminuir significativamente ese índice de infectación y una de las formas es cuando el perfil epidemiológico de la curva ya se convierte en peligrosa como está pasando en este momento cuando rebasa la capacidad como aquí lo promueve esta crisis se revela en los comportamientos sociales es decir el estado emocional se manifiesta en los procesos básicos del pensamiento evidencia el carácter de las personas su verdadera personalidad sale a flote el concepto de masa no tiene pie no tiene cabeza no tiene dorso no tiene manos pero tiene un poder de cohesión cambia la estructura política de un país ese comportamiento social es clave para detener la propagación y la pandemia es un problema de comportamiento social que la vacuna va a llegar pero mientras tanto la única vacuna que tenemos es controlar el comportamiento social por eso es que este comportamiento impacta a la sociedad porque hay personas y grupos que son desafiantes no cumplen las reglas establecidas por la autoridad y presentan poca solidaridad y responsabilidad individual el caso de esto por ejemplo el comportamiento individual se recomienda para cambiar los comportamientos implementar programas de intervención comunitaria y salud en los 53 corregimientos más afectados no van ya buenos hábitos saludables por ejemplo lo que les mencionaba la alfabetización en salud mañana estamos en una conferencia en el Issste de México porque nosotros realizamos en América Latina una investigación que dirigimos aquí en la Universidad de Panamá sobre la alfabetización de salud y salió el primer libro de alfabetismo en salud y escribí el primer capítulo y es sobre qué se debe hacer y en este momento los países ya empiezan nuevamente a retomar ese concepto que no es nuevo ese concepto nace en la década de los 90 pero es hasta ahora que se empieza a implementar los comportamientos sociales son comportamientos culturales no es lo mismo uno en Asia uno en Europa y uno en el Occidente pero ustedes pueden ver y por sí mismos cuáles son los países que están saliendo de la flota y cuáles están mejorando su situación el otro tema es el tema que los tratornos emocionales que está produciendo toda esta incertidumbre miren los demás sufren tratornos emocionales tienen más dificultad para adaptarse a los cambios y posiblemente tendrán que utilizar los servicios profesionales de un psicólogo clínico o de un psiquiatra porque estos cambios que se están dando nos están llevando a un problema psicológico hay una crisis mundial de acuerdo a la salud pública pero esto no ha llevado a tener algo en común porque nos está reaccionando que nos estamos protegiendo en algunos sectores de la población y está determinando los comportamientos futuros vamos a ser más precavidos ahora en adelante antes nos reíamos cuando alguien utilizaba la mascarilla en Asia los primeros meses que pasó esto y hoy día peleamos si alguien no la tiene y está sentado en un transporte público significa que los comportamientos ya variaron tenemos un nuevo concepto ahora que es una fobia social que la no es más que la obsesión por padecer enfermedad grave es decir tenemos temor al contagio personal familiar y social del plano psicológico empezamos a sudar a temblar cada vez que salimos tenemos problemas según el informe que se dio este año dice que el 84% del mundo está preocupado y cada día se preocupa más por su forma de cómo aborda los transportes públicos no necesitamos prestarle atención de nada vale que el metro por ejemplo lo estén limpiando y le estén metiendo todo en la noche si en el día tenemos a todo el mundo metido sentado pegado y no cumplir la norma por eso hay que realizar actividades físicas de bienestar para lograr esto hay otro concepto interesante que se trata que es la agorafobia social que es el temor obsesivo a los espacios abiertos a eso se refiere a un conjunto de síntomas que engloban los miedos tengo miedo a salir a lugares públicos tengo miedo a ir a trabajar tengo miedo a ir al supermercado como o sin medida eso se manifiesta empezamos a llorar o empezamos a trastornudiar cuando estamos en la calle nos da una parálisis nos crea una angustia cognitivamente nos paralizamos no queremos ni siquiera dar el codo yo creo que eso no es que esté mal pero tenemos una preocupación excesiva y nos rumorizamos inclusive tenemos misión ya hay casos reportados de adolescentes que se orinan se orinan y niños están volviendo a orinarse en la noche porque están escuchando puras noticias negativas en relación a esto entonces la claustrofobia social es el miedo al espacio cerrado entonces la persona quiere evitar el contacto físico y las aglomeraciones que no es que esté mal sino es cómo se están manejando es el miedo al contagio y determinará la experiencia con los demás aquí lo importante es que ahora se está dando algo sindémico en esta serie de patologías porque ahora tenemos el hipocondrismo tenemos la agorafobia y tenemos la claustrofobia o sea tenemos tres patologías psicológicas que se están uniendo en una zona y que puede generar otros problemas entonces esta claustrofobia social no hay más que evitar el contacto físico a las aglomeraciones y el miedo a contagiar en los espacios ya sean cerrados ya sean abiertos esto es un comportamiento que están cambiando en la sociedad no en Panamá en el mundo entero a lo que le llaman la adolescencia programada que ahora en adelante nuestro comportamiento es más sobre la protección económica vamos a ahorrar más dinero porque ahora tenemos una crisis económica pero vamos a exigir que los productos que compremos tengan más calidad eso viene ahora y le vamos a prestar mucho más atención al concepto de calidad hay un nuevo concepto que se está creando en el mundo y Panamá no es capaz de realidad que es el patriotismo empresarial es decir compremos el producto a nuestros nacionales porque es la única forma que ellos son nuestros héroes que serían de ellos si cuando se cerraron la frontera fueron los que nos abastecieron entonces hoy en día empieza un nuevo concepto que la gente está reconociendo esto y existen políticas públicas por parte del Estado para que se compre a los nacionales y cada vez se va a reforzar más el conocimiento a través de la investigación la producción y los suministros estos nuevos héroes hay un cambio en el imaginario social porque ya un nuevo héroe no van a ser las personas que económicamente estén mejor van a ser los transportistas la gente que transporta a las personas que vayan a su trabajo la gente empieza a conceptualizar lo diferente van a ser los empleados de los supermercados van a ser los que nos recogen el personal de limpieza el personal de basura el personal del área de la salud la importancia de los transportes públicos como estamos en la era del conocimiento digital eso se va a dosificar en los actos sociales y van a surgir nuevos valores es decir los gobiernos digitales van a modificar la forma de gobernar en su relación por ejemplo ustedes pueden ver dentro de la administración pública en la alcaldía o cualquier estructura del estado han modificado y están digitalizados cosas que tardaron muchos años y en este momento ya se digitalizaron y no van a volver para atrás significa que ahora lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a ese sistema y han visto cómo ha impactado las clases virtuales porque tendremos ahora menos oportunidades para compartir socialmente y lo que va a pasar ahora es que vamos a buscar cada vez más la conexión social como terapia de relajación porque la parte humana nunca podrá ser reemplazada por la tecnología todo el concepto de trabajo colaborativo empieza a tener más fuerza estaremos más pendientes de los problemas comunes y de la familia porque antes estamos más pendientes de los problemas del trabajo y decíamos que si no trabajo no como pero ahora si no tengo familia no trabajo entonces hay un cambio de comportamiento interesante y se va a crear el concepto de una desconfianza en la entredad eso está vamos a empezar a verificar la información que nos llega no vamos a querer a todos los que nos lo dicen nuestras relaciones de pareja empiezan a cambiar se están dando en este momento negociaciones entre parejas que se van a divorciar y no se divorcian por el tema económico que está sucediendo pero ahora el esposo le queda un besito a la esposa la esposa dice no espérate quédate un día en la casa bañate límpiate todo hay una serie de situaciones que empiezan a darse emocionalmente que están variando las relaciones de pareja también y todo ese producto del virus ahora viene todo el concepto de la sensibilidad de las restricciones este concepto que en duda las restricciones de libertades personales y empresariales porque si la pandemia sigue creciendo y sube se van a tomar medidas que hay que tomarse entonces el concepto de libertad y privacidad empieza a cuestionarse por la sociedad y el concepto de sostenibilidad esto va a cambiar toda nuestra forma de pensar respecto al crecimiento y desarrollo eso se va a impulsar la sociedad va a apostar más por la tecnología al crecimiento cada día va a ser potencialmente pero seguimos teniendo uno de los problemas más serios la desigualdad social que tenemos en nuestro país sabemos que nuestros estudiantes no tienen acceso al internet y hasta que no tengamos la gratuidad del internet a nivel de la región vamos a seguir teniendo los problemas que se están teniendo estamos teniendo sentidos de un cambio de cultura único en la historia de la humanidad porque los cambios de cultura no los asimilamos de una manera tan rápida nosotros lo estamos viendo todo lo que aquí estamos viendo la organización aprende todo lo que es la infraestructura los mismos conceptos de aprendizaje todo lo que hizo el condicionamiento clásico Pablo que ganó premio Nobel de medicina en el año 30 todo lo que hizo Skinner en su condicionamiento operante estímulo y respuestas como aprendemos o todo lo que es el aprendizaje social como aprendemos nosotros los seres humanos por observación por imitación o por modelo todos esos conceptos son los que se están dando y esta es una forma nueva de gestionar conocimiento en la sociedad es decir ahora es a través de redes inclusive eso cambió el estilo del liderazgo del comportamiento político y de los mandatarios el liderazgo centrífugo ya no son liderazgos autocráticos dirigidos lineales ya eso quedó en la historia ahora es de consenso ahora es de de conectividad reciprocidad colaboración etcétera y esto lo que se está dando ahora hay un conocimiento colectivo accesible hay que tener bases de información corporativa para poder difundir esas mejores prácticas identificar y poder practicar con otras profesiones en relación a los aprendizajes innovadores y todo este concepto es lo que nos va a permitir a nosotros enfrentar esta crisis que tantos problemas nos está dando y que la única forma que tenemos para lograr este gran cambio es la solidaridad humana y es el concepto nuevo de que podamos lograr un mejor país un mejor Panamá un mundo más humano y un mejor mundo para la humanidad muchas gracias bueno muchas gracias doctor Cañizales entonces ahora daremos inicio con la disertación de la doctora Milena la doctora Milena entonces presentará apoyo a las investigaciones relacionadas con COVID en Panamá representando a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología una científica panameña premiada por su investigación sobre la gestión del capital humano y su impacto en la logística y el desempeño empresarial distinción otorgada por la Universidad de Barcelona España la doctora Gómez es la primera latinoamericana y panameña en recibir tan alto reconocimiento tiene una formación de ingeniería de ingeniera industrial por la Universidad Tecnológica de Panamá y miembro del Sistema Nacional de Investigación posee un progrado de recursos humanos de la Universidad Santa María la Antigua un máster en Supply Chain Management and Logistics y especialidad en dirección y gestión producción de operaciones por la Escuela de Negocios EAE cursó un máster en investigación empresarial finanzas y seguros y un doctorado en empresas por la Universidad de Barcelona en España donde obtuvo la máxima calificación su experiencia profesional docente investigadora de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá y miembro del SMI en el 2014 obtuvo premios de Graduate Scholar Award otorgado en la catorceava International Conference of Knowledge Culture and Change in Organizations en la Universidad de Oxford es fundadora del semillero de investigación y coordinadora del grupo de investigación logística de cadena de suministros actualmente pues la secretaria nacional adjunta de la de Senacid doctora Milena todo el público pues está a su disposición en estos momentos les recuerdo a todos los participantes que las preguntas van a ser anunciadas al final de la participación de la doctora Milena muy buenos días licenciado doctor muchas gracias a todos por este espacio que nos brinda a la secretaría poder conocer la ciencia de primer nivel que se desarrolla en nuestro país felicitar a los organizadores por este evento porque efectivamente estos son los espacios importantes para la promoción de ciencia para anular lo que se está haciendo estos espacios permiten compartir el conocimiento y generar redes de colaboración para todos ha sido un gran reto en todos los sentidos dar frente a la situación del COVID efectivamente desde la Senacid para nosotros hemos tratado de hacer todo lo posible para esa promoción y como lo hemos estado desarrollando ya hace más de 20 años desde la Senacid del inicio de la pandemia efectivamente pudimos identificar la necesidad de las capacidades locales capacidades locales que gracias al desarrollo de nuestros programas desde la formación del capital humano hasta el desarrollo y la promoción de las investigaciones nosotros vimos en este proceso de la pandemia como solo la hora de la ciencia de la tecnología de la innovación en donde estábamos viendo a la ciencia ya no como un resultado final y como no lo estamos viendo ya como un resultado final sino como un proceso en tiempo real como es el caso que estamos viviendo con el desarrollo de la vacuna los científicos colaborando para una carrera para desarrollar esa vacuna los medicamentos los diagnósticos como nos han puesto en conocimiento muchos de los avances que se han estado desarrollando en Panamá también hemos visto como ha sonado la ciencia a nivel de la industria que está modificando los procesos de producción para poder contribuir a la fabricación a gran escala de los insumos sanitarios y los innovadores las startups las empresas como se han movilizado para aportar soluciones tecnológicas y creativas a problemas urgentes pero desde la CENACIP consideramos que las capacidades panameñas en materia de ciencia tecnología e innovación han respondido adecuadamente a pesar de las debilidades existentes y de lo joven que es nuestro sistema de ciencia pudimos contar con las capacidades locales que como lo menciona el doctor Callizales sí tenemos que tener estrategias a nivel global pero también necesitamos capacidades locales porque ello es indispensable para beneficiarse de los esfuerzos globales y en ese sentido quisiéramos compartir cómo la ciencia panameña muy brevemente y esto no decir que ha sido la totalidad de la respuesta del sistema de ciencia pero solamente mencionar algunas de las cosas cómo la ciencia panameña reaccionó frente a la pandemia los aportes del instituto Borras y pues con con el doctor Martínez que también estuvieron trabajando en el tema de las las pruebas diagnósticas de la secuenciación del genema del genoma que permitió descubrir esa ruta del virus en nuestro país la participación del Indicasat con los medios de transporte los diferentes dispositivos a través de impresiones 3D y cómo las universidades tuvieron esa movilización frente a facilitar esos insumos los ventiladores los prototipos desde inteligencia artificial utilizando las tecnologías de la información cómo se colaboró con diferentes plataformas electrónicas para ayuda del seguimiento del COVID nosotros desde la Senacil en este proceso hemos querido llevar una campaña sobre poner cara a los héroes efectivamente parte de la promoción y de divulgar las capacidades locales con la cual cuenta este país efectivamente para nosotros era una prioridad y desarrollamos una campaña poniéndole cara a algunos de los científicos que han dado respuestas y lo estuvimos haciendo a lo largo de estos meses pero efectivamente una de las cosas que requiere para desarrollar la investigación es poner los recursos y poner los recursos de manera oportuna nosotros luego de de la situación de pandemia mundial nos organizamos en un periodo de una semana y conseguimos hacer el lanzamiento de una convocatoria de respuesta rápida al COVID-19 este lanzamiento se hizo el 20 de marzo de 2020 en donde la comunidad científica innovadora y emprendedora tuvieron una semana para presentar propuestas orientadas a abordar los retos de la pandemia y poner soluciones innovadoras en la investigación que atendía este reto se lanzaron retos cinco retos enmarcando un poco el apoyo que se podía hacer con este llamado a los científicos tecnólogos y emprendedores metodologías de diagnóstico rápido para COVID para descentralizar y conocer rápidamente los casos el reto dos el comportamiento epidemiológico del COVID-19 análisis genómico epidemiología molecular avances tecnológicos vinculados a la industria 4.0 inteligencia artificial desarrollo de software y otros temas de investigación que la comunidad científica innovadora nacional pudiese proponer desde la CENACIR lo que vimos fue una respuesta una gran respuesta de esa comunidad científica porque la convocatoria estuvo abierta por un periodo muy corto un periodo de una semana y recibimos 293 propuestas de las cuales bajo los procesos de evaluación ya muy conocidos por la CENACIR como evaluadores internacionales externos a la institución y evaluación de pertinencia por parte del Ministerio de Salud y por parte de la Autoridad de Innovación Gubernamental fueron priorizados 32 proyectos enmarcados en ciencia tecnología e innovación lo cual hablaba o ponía a disposición un monto de 5.4 millones aproximadamente en estos 32 proyectos tres proyectos sobre manejo y modelado de la información a través de plataformas inteligentes cinco proyectos de sistema de descontaminación y ventiladores respiratorios cinco proyectos de monitoreo seguimiento y estudios epidemiológicos tres proyectos para fabricación de equipo médico preventivo ocho proyectos de desarrollo de pruebas de diagnóstico evaluación de medicamentos y metodologías de diferenciación de enfermedades respiratorias cuatro proyectos priorizados en estudios prospectivos inmunológicos y determinación de la severidad un proyecto sobre plataforma de seguimiento de pacientes en enfermedades crónicas y tres proyectos en el área de innovación social pymes y impacto económico otro de los esfuerzos que se vinieron impulsando para el apoyo de la investigación fue la ciencia abierta a través del repositorio de datos de investigación COVID Panamá Research que desarrollamos desde la plataforma ABC con esas acciones contra la pandemia se hizo una iniciativa que tiene el objetivo de copilar todos los datos de investigaciones generadas por investigadores innovadores y tecnólogos que publican sus datos de las investigaciones reportes tesis y todo tipo de información relacionada a los hallazgos de esta manera el repositorio nacional COVID conjuntamente con la UTP RIDA 2 de la Universidad Tecnológica ha levantado un repositorio temático para compilar visibilizar y preservar todos los esfuerzos intelectuales que han sido generados a nivel local y que demuestra la fuerza y la capacidad de locales que contamos en Panamá el directorio nacional de investigadores tecnólogos e innovadores cuyo objetivo es conectar con las diversas plataformas de ciencia abierta con repositorios teniendo identificación a través del código ORSID de Scopus ID y de esta manera también generar esa colaboración a nivel regional Otro de los apoyos que venimos desarrollando anualmente se hace el premio de Mujeres por la Ciencia en el marco del 2020 la doctora Maldín Solís fue seleccionada como la científica ganadora del premio por las mujeres en la ciencia cuyo trabajo está orientado al potencial terapéutico para el COVID-19 de las células madres mesenquimales derivadas de la placenta de la donante positiva de SARS-CoV-2 entendemos la divulgación de la ciencia y la promoción de la ciencia fundamental ya en este sentido quisimos también enmarcar el concurso de fotografía científica que desarrollamos de manera anual para tener esa vinculación con la ciudadanía y con la comunidad científica en el proceso de documentar todos los aspectos desarrollados o presentados dentro de la pandemia en este sentido los resultados del concurso de fotosciencia y trabajamos una exposición desde el mall virtual que estuvo abierta hasta el primero de diciembre cuyo nombre fotosciencia COVID-19 parte de los ganadores de cada una de las categorías que aprovecho el espacio para presentarles la categoría de fotografía microscópica del nuevo coronavirus el primer lugar el núcleo de la célula madre en tiempos de COVID por Cindy Fu el segundo lugar la bestia por Yamilka Díaz el tercer lugar células madres albergando el COVID COP2 por Chantal Vega la categoría de investigación científica ante el COVID el primer lugar efectos visibles de anticuerpos neutralizados contra el SARS-CoV-2 por David Davis Beltrán el segundo lugar FED por Kertín Díaz el tercer lugar el día a día del personal de salud por Yarivet Hernández la ciencia la ciencia en la vida diaria en cuarentena el primer lugar esperando que vuelvas a salvo Susana González segundo lugar escudo de jabón por Sahara Samudio el tercer lugar mil primeros pasos como científico ayudando en casa por Félix Rodríguez y la última categoría tiempo tema libre de los cambios de la naturaleza observados desde el lugar de sus residencias o adaptaciones al ambiente doméstico por el segundo lugar el COVID nos ha recordado que la educación ambiental es importante para convivir en un planeta sano por Belanos González tercer lugar bioquímica para ti por Carlos Salas en el marco de este webinar no creemos que haya un mejor espacio de poder anunciar que el día de hoy hemos lanzado una nueva convocatoria una nueva convocatoria orientado hacia la investigación de COVID en el día de hoy hemos lanzado la convocatoria de seguridad y efectividad de vacunas COVID que va a estar abierta hasta el 18 de enero de 2021 esta convocatoria está enmarcada hacia estudios de fase 4 un poco como la doctora Ivonne nos ha podido ilustrar cada una de las fases de introducción de vacunas desde esta convocatoria la Senacid busca hacer un llamado a participar a la comunidad científica para la introducción del seguimiento de la introducción de las vacunas del COVID en Panamá se revisarán se recibirán propuestas de investigación científica para ser aplicadas en corto plazo en estudios de farmacovigilancia y efectividad de vacunas que la República de Panamá seleccione para su correspondiente aplicación en la población estudio fase 4 el objetivo como les dije apoyar iniciativas de investigación desarrollo e innovación que realicen estudios de evaluación la efectividad y seguridad de las vacunas contra la enfermedad COVID-19 que haya sido debidamente aprobada por las autoridades regulatorias cada país debe evaluar la efectividad y la seguridad de la introducción de las vacunas por eso consideramos importante el desarrollo de este llamado y que la ciencia panameña tenga la oportunidad de participar en ello está dirigido a desarrollar apoyos de redes de colaboración internacional y no tiene categorías de evaluación lo que sí es importante mencionar cuáles son las características que se van a evaluar dentro de los proyectos que se han recibido la participación de institutos de investigación centros académicos alianzas con autoridades nacionales en materia de salud con formación de grupos de trabajo cónsonos con el carácter de aplicación nacional interinstitucional e interdisciplinario al menos un miembro del equipo de investigación basado en una universidad local al menos un miembro del equipo de investigación con base en el interior se debe procurar la participación de investigadores radicados en al menos dos provincias en las que estará realizándose el estudio de esta manera para la presente convocatoria se entiende que los estudios observacionales retrospectivos y prospectivos son aquellos que puedan realizarse en un periodo determinado sobre el efecto de las vacunas COVID-19 y aplicadas en los seres humanos dentro del territorio de la humanidad queríamos aprovechar para presentar brevemente parte de los avances que hemos estado desarrollando desde la CENACIP y exponiendo a disposición de la comunidad científica nuestras convocatorias digitales y este esfuerzo que hemos estado desarrollando frente a la digitalización de estas convocatorias no solamente ha estado en la digitalización de las convocatorias sino también de los expedientes electrónicos que por primera vez hemos podido desarrollar para agilizar la respuesta a la comunidad científica sobre los recursos para el desarrollo de sus investigaciones que un minuto bueno al parecer el video no funciona pero quisiéramos aprovechar este espacio y efectivamente esto es un espacio de ciencia es un espacio de avance en la colaboración y que entiende perfectamente los retos que estamos viviendo en materia del avance en la investigación en respuesta al COVID ya destacar algunos de los desafíos que han sido enmarcados a nivel de Latinoamérica por el Banco Interamericano de Desarrollo se marca en cuatro áreas específicas curar y prevenir evitar propagación proveer de los insumos críticos gestionar un sistema de salud y los retos y oportunidades que tenemos en el apoyo de las investigaciones relacionadas con el COVID parte de los desafíos ante la pandemia ha sido la mayor rigidez y fragilidad de las actividades científicas en un proceso más lento y burocrático en la adquisición de los equipos y insumos reactivos buena base en ciencias de la vida que en Panamá también hemos tenido una respuesta pero aún tenemos mucho por hacer por la generación de conocimiento a través del COVID los obstáculos estructurales que ocasionan una respuesta científica menos veloz y contundente las respuestas tienen que estar orientadas a estos proyectos de I más B para enfrentar el COVID al apoyo al desarrollo de innovadores en bases científicos tecnológicas vincular acciones institucionales de asesoría científica coordinación interinstitucional e intervención desde el ámbito de la universidad efectivamente tenemos muchas oportunidades y muchos retos y ellos un poco desde la visión del Banco Interamericano de Desarrollo que también compartimos es el reforzar el financiamiento a largo plazo de las capacidades científicas locales la ciencia abierta y la colaboración regional la ciencia y la tecnología proactiva la ciencia de datos y sobre todo el fortalecimiento de la institucionalidad científica en nuestro país de este modo la propuesta que nos manda el Banco de Desarrollo y que desde la CENACITA entendemos como fundamental atender estos retos es la importancia de las capacidades locales invertir y continuar invirtiendo en el recurso humano en la infraestructura en insumos incrementar la inversión en infraestructura científica simplificar la burocracia mejorar los mecanismos de aprobación de fármacos y dispositivos médicos el financiamiento a largo plazo para la generación de capacidades científicas la ciencia abierta y colaboración regional la ciencia de la tecnología proactiva ciencia de los datos y esa institucionalidad científico científica para que de forma consistente y con una visión de largo plazo se pueda contar con esa política de ciencia tecnología e innovación que nos permita ese fortalecimiento esa articulación esa gobernanza que puede venir y que a partir de este fortalecimiento viene acompañada de esa visibilización de los recursos en materia de ciencia tecnología e innovación pero de manera sostenible mis reflexiones finales la pandemia es el primer desafío que ha provocado una reacción en la ciencia a nivel global sonó la hora de la ciencia poniendo a prueba la capacidad de respuestas de las políticas científicas de los países por eso esto es un tema que debemos trabajar con un esfuerzo unido para el fortalecimiento del sistema de ciencia y tecnología de Panamá la organización de esfuerzos de investigación en respuesta de pandemias liderizadas por las universidades como lo que hoy está desarrollando este espacio con lo cual quiero felicitar es claro que aquellos países que cuentan con ese ecosistema de innovación más robustos y capacidades institucionales han podido dar respuesta de manera más rápida y contundente debemos fortalecer esas alianzas privadas academia público para incrementar la investigación científica y tecnológica como un poco mencionaba la doctora Ivonne sin duda Panamá ha demostrado que contamos con talento para innovar en la creación de herramientas tecnológicas de prototipos de productos de conocimiento hemos visto la reacción de los estudiantes universitarios de los científicos de los docentes como han unido esfuerzos para desarrollar aparatos unificadores para las caretas protectoras para avanzar con las investigaciones frente al COVID también es responsabilidad de todos avanzar en el reconocimiento de la importancia de la ciencia de la tecnología de la innovación como ese pilar fundamental para darle frente a esa transformación digital y alcanzar el desarrollo sostenible e inclusivo de Panamá de esta manera pues quiero cerrar dando las gracias a todos por el espacio que nos han dado a la semana muchas gracias doctora por su participación bueno a la vez aprovecho pues para agradecer a los cuatro expositores por tan buenas presentaciones que nos han hecho el día de hoy y vamos entonces a iniciar con las preguntas por cuestiones de tiempo vamos a realizar una pregunta a cada uno de los expositores de el grupo de preguntas que fueron hechas por los participantes oyentes para el doctor Alex las mutaciones que se han detectado en genoma del virus han tenido algún efecto en la capacidad de contagios y si la tasa de mutación del SARS-CoV-2 es mayor a los otros SARS y MERS si buenas definitivamente excelente pregunta la tasa de mutación del SARS-CoV-2 o del SARS o de los coronavirus no es tan elevada o sea otros virus de ARN como influenza como VIH como el virus de hepatitis C ven una tasa de mutación muchísimo más elevada que el SARS-CoV-2 se ha visto una asociación se comparó tanto el SARS emergía en el 2002 que tiene una homología en secuencia de un 80% con el SARS-CoV-2 actual y con el MERS que están emparentados como yo se lo decía en la presentación son primos hermanos donde se ha visto que la propagación nosocomial del SARS-CoV-2 y del MERS es mucho más elevada o fue mucho más elevada que el SARS eso sí se ha visto pero la tasa de mutación no se ha visto que ha sido un poco más elevada lo que hemos visto que sí es la tasa de morbilidad es mucho más elevada del SARS-CoV-2 que el SARS y que el MERS y que esa tasa de morbilidad que es la vía de transmisión permite como se ha visto en los visones tanto en España como en Dinamarca que otros animales pueda esa velocidad de mutación ayudar a que se estabilice esta cepa y que pueda cambiar y que pueda darle una ventaja pero en comparación en Genoma no se ha visto que haya una diferencia si hay una diferencia en el grado de transmisión que sí es mucho mayor en SARS-CoV-2 ok muchas gracias esperemos haya podido pues resolver la incógnita del participante para la doctora Ivonne Torres doctora ¿qué vacuna se compró para Panamá y qué grado de efectividad presenta? la vacuna es segura dado la rapidez con que fue desarrollada y qué tan seguras son las vacunas de RNA buenas bueno teniendo las preguntas Panamá ha negociado varias plataformas vacunales entre esa está la de Pfizer está la de AstraZeneca está la de Johnson no sé si de Moderna pero hasta ahora tres plataformas vacunadas la mayoría de ellas ARN mensajero que es la de Pfizer en términos si es segura y eficaz eficacia vemos que están ellas comentando de más de un 90 por ciento y esto en términos generales es muy bueno porque vacunas como la de la gripe que se de influenza que se aplica cada año la efectividad la eficacia perdón es de un 50 60 por ciento así que nos digan que una vacuna tiene un 90 por ciento de eficacia es bastante en cuanto a seguridad como comentaba en la conferencia la seguridad se ve desde el momento que se hace el preclínico en animales y cuando pasa humanos si esa vacuna no fuera segura en la fase 1 no pasa la de más fases y la seguridad se maneja y siempre se vigila en todas las diferentes etapas o clínicas y en la fase 4 que es de farmacovigilancia también se verifica seguridad y eso es justo lo que va a venir con la convocatoria que acaba de anunciar la doctora Milena para seguimiento de las vacunas que ingresen a Panamá y eso se llama fase 4 o de farmacovigilancia y se verifica siempre seguridad el otro detalle porque la rapidez justo comentábamos que la plataforma que ha permitido que rápidamente nosotros tengamos esta técnica vacunal de ARN mensajero ha sido sencillamente porque en el mes de enero finales del mes de enero nosotros todos tenemos el genoma del virus sin eso no se hubiese podido hacer nada el otro detalle es que las otras vacunas que son otras tecnologías no como de ARN o ADN todavía se están evaluando eso nos hace una diferencia en términos de velocidad pero también la velocidad aquí ha sido crucial la inversión la inversión que han hecho tanto estados como empresa privada y la academia para poder hacer a volumen grande estos estos detalles experimentales y también de que todas esas como comentaba la doctora Milena esas burocracia o los embudos que en una cadena logística obviamente hay con esto ha sido prioridad número uno en todos los estados donde ahora mismo se está haciendo este tipo de investigación así para que tengan entendido en ningún momento se ha tratado de quitar quitar sobre sobre esto la eficacia la seguridad eso es primordial lo que sucede es que quienes estamos en ciencia sabemos los avances que ha tenido la ciencia y sobre todo la biología molecular hasta el momento el equipamiento que en estos momentos hay para tecnología de todas estas cosas pero eso sí me lo dices hace unos 10 años sí que no existía tanta velocidad en términos de desarrollo pero ahora estamos en otros tiempos y desde la inteligencia artificial pasando por todo el equipamiento y el conocimiento que se tiene mucho más rápido y lo que es la open science que ha permitido compartir datos con científicos en todo el mundo hasta el acceso a artículos es abierto ahora mismo todo lo que es COVID es gratuito es abierto eso que hace que la información esté disponible para todos los científicos espero haber contestado ok doctora muchas gracias aprovechamos este espacio para felicitarla por su reciente publicación en Nation así que pues bienvenido esas felicitaciones por parte de todo el equipo y el anuncio a los participantes la pregunta siguiente va dirigida al doctor Cañizales doctor es importante hacer estudios de salud y seguridad ocupacional en las instituciones que recomienda a las personas que están siendo sintiendo ese temor a salir es importante utilizar tres conceptos en el momento y la crisis que estamos viviendo tenemos que utilizar el concepto de salud con génesis el concepto de seguridad humana como establece las Naciones Unidas que involucra integralmente con siete categorías y tenemos que hacer la alfabetización en salud estos tres conceptos deben predominar nuestra política pública de estado a partir de este momento para poder ir disminuyendo los casos y la recomendación sería intervenir más en la comunidad pero con un plan que contengan elementos psicosociales psicolaborales y psicosociológicos y motivar a la gente no solamente realizando promoción porque la promoción de la salud no puede dar información pero si usted no está motivado cognitivamente no va a ejercer ni lo va a llevar a cabo eso significa que tenemos que replantear cómo vamos a hacer esas implementaciones comunitarias en los corregimientos que tengan más a pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo estamos a tiempo de poder direccionar esas acciones ok muchas gracias doctor la siguiente pregunta para la doctora Gómez doctora ¿cómo el recorte presupuestario realizado en la CENACYD afectará el financiamiento de las investigaciones para hacer frente a la post pandemia ¿cómo va la CENACYD a colaborar con el proceso de vacunación a la población? son esas dos preguntas doctora tiene el micrófono desactivado gracias bueno para nadie es secreto que en nuestra región se le ha dado prioridad ya a lo inmediato y la actividad científica requiere más tiempo y requiere recursos a largo plazo en Panamá un periodo ya bastante largo la inversión en ciencia ha sido relativamente baja y efectivamente para poder hacer más se requiere tener más recursos por eso el fortalecimiento y trabajar frente al fortalecimiento del sistema de ciencia y de hecho llevamos avanzando la ley de ciencia por parte de los actores del sistema que estaba próxima a presentar justamente previo a esta situación del COVID ya y es fundamental es fundamental fortalecer el sistema de ciencia porque eso es lo que nos va a permitir la gobernanza es lo que nos va a permitir la articulación es lo que nos va a permitir la desilización y garantizar los recursos a largo plazo ya garantizar los recursos a largo plazo efectivamente la situación que nos presentó hoy la pandemia nos llegó a un reto inmediato un reto que tradicionalmente no era la forma de reaccionar de momento a nivel de ciencia que requiere más tiempo y más prolongados esto hace un llamado a toda la comunidad científica a los académicos a las universidades a nosotros como la secretaría articuladora del sistema de ciencia a unir esos esfuerzos hacia ese fortalecimiento y conseguir esa gobernanza y esos recursos de manera sostenible en efecto a nivel del presupuesto de la CENACIP es igual o consecuento con el presupuesto de 2009 ok efectivamente 2019 perdón efectivamente hay una reducción evidente frente a los recursos y la CENACIP ha demostrado hacer mucho con lo que tenemos y estamos avanzando en los otros temas que tenemos pendientes frente al tema de la burocracia de los procesos pero parte de estas respuestas que estamos desarrollando a partir de de la convocatoria que estamos anunciando el día de hoy y que perfectamente va vinculada a esa respuesta de la pregunta que acaban de realizar efectivamente en la coordinación del consorcio de vacunas efectivamente poner los recursos a la comunidad científica de manera oportuna ya con el lanzamiento que hoy anunciamos frente a la seguridad y la farmacovigilancia de las vacunas hacia la fase 4 son parte de las acciones y los esfuerzos que estamos desarrollando desde las gracias ok muchas gracias doctora hemos estado aquí revisando las preguntas y hay una pregunta que marca varias veces aquí por diferentes participantes y va dirigida perdón a la doctora Ivonne doctora existen estudios sobre la eficacia del tratamiento con hidroxicloroquina vale creo que para los que no saben de que iba el nature que publicamos en Panamá básicamente es un producto de la revisión de lo que hay hasta el momento del uso de hidroxicloroquina como bien comentaba en la conferencia la evidencia científica se basa en una pirámide en donde la etapa más alta de esa pirámide son los estudios aleatorizados controlados y los metanálisis hasta el momento y ya tenemos suficiente información para decir que la hidroxicloroquina no es efectiva ni como profiláctico ni en el tratamiento de pacientes ni asintomáticos ni sintomáticos de COVID-19 o sea no funciona esos los efectos que pudieron verse o el modelo que se utilizó en células y al traspasarlo de manera desesperada fue una hipótesis que se utilizó pero gracias a toda la información y de hecho el estudio de solidaridad también los que funcionan y cuáles no las guías del NIH el FA que lo había en su momento autorizado de uso emergente tuvo que retractarse y sacarlo el detalle y muy bien lo plantea el Nature lo de nosotros fue un comentario un comentario a toda la la literatura que hay hasta el momento la revisión que hay pero ya en otros países se habían utilizado y el detalle es que se decía a usarlo en estudios clínicos pero aquí en Panamá el estudio clínico que podía haber permitido eso era solidaridad y solidaridad ya cerró ese brazo y ahora mismo aquí nosotros no tenemos ningún estudio clínico andando para saber si realmente la hidroxicloroquina está siendo útil o no el detalle es que nosotros tenemos pacientes que tienen de por sí el uso de hidroxicloroquina en patología como lupus eritematoso sistémico artritis reumatoidea que son enfermedades autoinmunes que a una dosis determinada se ha comprobado y eso está en guías de tratamiento para ese tipo de pacientes pero esos pacientes y malaria pero esos pacientes igualmente han caído enfermos en hospitales lo que demuestra que ni como profilácticos y se hicieron también estudios en este tipo de pacientes que han publicado el llama en Inglaterra con miles de pacientes con respecto a esto que son pacientes que utilizan de por sí la hidroxicloroquina y se vio la misma tasa de contagio y de hospitalización que pacientes que no lo usaban o personas que no lo usaban y completamente sanas entonces aquí hay un dilema ético y en donde deprima el no hacer daño y la evidencia científica y bien lo establecen varios artículos hasta el momento y varias inquietudes de varios colegios médicos de que si la evidencia dice que no existe evidencia de que funciona para ninguno de estos estados estamos realmente provocando una crisis paralela el desabastecimiento para personas que sí lo necesitan y estamos creando la resistencia a malaria en el caso de que las personas necesiten o requieran hidroxicloroquina o cloroquina para la malaria entonces esto ya es yo ver sobre mojado en este punto hasta vuelve un poco frustrante por más que se diga o sea si Nature Rob nos publicó y publicó con eso de que aquí en Panamá se estaba comprando muchísimo de esto para un uso que no es indicado que no está aprobado entonces ya lo que queda y yo entiendo que todo el mundo está con la necesidad de un tratamiento preventivo profiláctico que disminuye los efectos en la etapa de infección viral y es lo que le comentábamos del modelo que se está usando ahora para el que se usó en hurones entonces eso es lo que se quiere y no se tiene pero es parte de lo que es la evidencia y el desarrollo de fármacos es lo que puedo decir bueno muchas gracias doctora nosotros aquí pues estamos muy agradecidos y complacidos por la participación de cada uno de ustedes creo que podemos indicar que que el tema del coronavirus y la pandemia pues más que todo nos ha dejado o ha tocado diferentes factores a nivel mundial la parte científica la parte social ni hablemos en la parte económica y pues juntos como se tiene pensado y así mismo como se articuló el ranking con este grupo de interdisciplinarios de profesores e investigadores creo que el mundo así mismo está articulándose para poder darle respuesta a cada una de las preguntas que tenemos nosotros primero que todo pues como como personas como seres humanos que estamos aprendiendo de este virus aprendiendo de esta pandemia y bueno nos queda solamente seguir investigando seguir leyendo y para poder entonces sacar cada uno pues conclusiones en base como dice la doctora Ivonne en base a evidencia científica que es lo principal y en donde debemos apoyarnos para poder emitir algún tipo de opinión ya sea pública o de manera privada en grupos pequeños de personas porque sin eso entonces podemos estar creando falsas expectativas o hacemos un comentario que pueden crear alarmas en diferentes grupos de la sociedad así que sin más nos despedimos agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por la participación al grupo organizador y bueno que tengan buena tarde y esperamos seguir contando con ustedes para próximas actividades un aplauso aunque sea a la distancia saludos Dios los bendiga a todos muy bueno a todos saludos a todos y gracias por la invitación a los gestores gracias cuídense mucho hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos